He encontrado ninguna irregularidad por parte de ese ministerio, ni en las licitaciones, ni en el encargo para la impresión, ni en la distribución de los ejemplares de la propuesta de nueva constitución. Hicieron, yo me acuerdo, porque aparecieron con cámaras efectivamente, yendo, ingresando a la Contraloría, declaraciones muy altisonantes, acusando, no es cierto, irregularidades, etc. Y el intervencionismo de la Secretaría General de Gobierno, pero cuando la Contraloría se pronuncia y señala que no hay absolutamente nada irregular, insisto, de todo lo revisado hasta ahora. Este es un primer informe, todavía tienen que culminar, sin duda, pero por lo menos deberían reconocer que todo lo que dijeron no era efectivo, cosa que no hacen, y los medios de comunicación tampoco destacan. Yo esperé el fin de semana que efectivamente se diera a conocer, y vi en un par de diarios en papel, en una nota chiquitita, en un rincón, en la noticia de que la Contraloría había emitido un primer informe diciendo que no había antecedentes, por lo menos, para detectar, o que hubieran detectado más bien alguna irregularidad a Claudio. Efectivamente, Juanita, así que también vamos a revisar ese tema durante esta edición de Radioanálisis. Pero no solamente nos vamos a centrar en lo que está pasando en nuestro país en torno a esta campaña electoral, sino que también vamos a estar hablando respecto de lo que está pasando muy cerca acá en la región, en Brasil, porque ayer se llevó a cabo el primer debate televisivo entre los candidatos a la presidencia de ese país. Estamos hablando de, recordemos, la votación de primera vuelta, donde hay más candidatos inscritos, no solamente los dos que aparecen con mayores opciones, como Jair Bolsonaro o Luis Ignacio Lula da Silva, pero obviamente son quienes tienen la mayor cantidad de adhesión, ahora por lo menos de acuerdo a las encuestas de ese país, y por lo mismo, gran parte del debate se centró en atacar a uno u otro de los candidatos, ya sea Jair Bolsonaro, que recordemos va por la reelección, o Luis Ignacio Lula da Silva, que busca volver ahí a la presidencia de Brasil. Lo que nos llega bastante de cerca, Juanita, es lo que dijo el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, perdón, Jair Bolsonaro, el actual mandatario Jair Bolsonaro, en su discurso de cierre, porque citó a nuestro país, bueno, también habló de Argentina y Venezuela, pero en particular habló respecto de lo ocurrido acá en Chile, en octubre del año 2019, y del rol que le cupo al actual presidente Gabriel Boric en esa situación. Voy a leer textual la cita en portugués, Juanita, les pido de inmediato disculpas, porque no es un idioma que manejo para nada, pero lo leo en portugués para que quede bien clara cuál es la cita. Dice así, Eso es lo que dijo Jair Bolsonaro, perdón de nuevo por la pronunciación y por la entonación, Pero si traducimos esto al castellano, básicamente diría que Lula apoya o apoyó al presidente de Chile también, el mismo que incendiaba el tren subterráneo en Chile, donde está el bonito Chile, por ejemplo, el que recordábamos. Esto es particularmente grave, Juanita, porque básicamente está haciendo una acusación. Una acusación de un delito. Claro, claro, de un acto delictivo a un presidente en curso, como en este caso el presidente Gabriel Boric, y lo que es peor, como es la tónica, lamentablemente, en las últimas elecciones en gran parte del mundo, sin ningún tipo de prueba, Juanita, ya se ha vuelto una constante que diversos candidatos, y particularmente de un mismo sector político, ligados generalmente a sectores de ultraderecha, hacen esto, ¿no? Lanzan una acusación como que no quiere la cosa, y sin ningún tipo de formamento, sin ningún tipo de argumento. Bueno, Trump dijo que China había fabricado y había lanzado, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas el COVID-19 y que era todo eso premeditado, y que los chinos lo habían difundido a propósito? Y lo dijo, pero sin ningún... Empacho. Empacho. Bueno, Bolsonaro ahora dice una barbaridad como la que acabas de decir, que la que acabas de señalar tú, y es lo mismo, Claudio. Pueden mentir, y nosotros lo hemos visto, comentaba al principio yo esto durante esta campaña, nosotros hemos visto a ciertos personeros mentir descaradamente, insistir en la mentira a pesar de que se les demuestra que no es cierto, y lo dicen con una... no se les mueve ni una ruga en la cara, no se les mueve ni una ceja. Mienten con una tranquilidad pasmosa, pasmosa. Así que, bueno, probablemente durante esta jornada, porque esto fue tarde ya en la noche, Juanita, probablemente durante esta jornada haya algún tipo de reacción, quizá no del propio presidente, pero sí de cancillería, porque efectivamente ahí hay una situación bastante grave, y la condena debiese ser a modo de Estado, es decir, de manera transversal. Así que vamos a ver también cómo reaccionan algunos sectores políticos. Pero nosotros sabemos que así como nos reaccionaron con la carreta que atropelló a gente, tampoco probablemente van a reaccionar, Claudio. Ojo a que sigue pendiente y sigue en duda a propósito de la detención de Yaitul, la renuncia de la ex ministra de Desarrollo Social y todo lo ocurrido la semana pasada, siguen pendientes las dudas sobre cómo se filtró el informe de la PDI a un medio de comunicación ligado a la derecha, básicamente, ¿no? No estamos mintiendo cuando decimos porque quien dirige, quienes componen el medio, son mayoritariamente, no me atrevería jamás a decir que todos, pero mayoritariamente ligados a ese sector. Todavía hay muchas dudas, por más que el fiscal de una entrevista, una larga entrevista el fin de semana, ayer domingo en el diario La Tercera, pero la verdad es que no queda para nada claro cómo se produjo la filtración y por qué ese medio de comunicación tenía esos antecedentes en el mismo momento en que estaba la audiencia de formalización, ya lo tenía. Efectivamente, de hecho también tiene una opinión similar el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien también el fin de semana dijo que esta situación era razonable y que no descartaría que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, Congreso, que por cierto él conoce de memoria, estuvo ahí en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, realiza algún tipo de investigación para dilucidar qué fue lo que ocurrió entonces con esta filtración. Ah, meditaría una por lo menos, ¿no? Así que varios temas que revisar, Juanita, en esta mañana de día lunes 29 de agosto del año 2022, despidiendo también este octavo mes, se quedan muy poquitos días con temperaturas bastante preliminares, ¿qué pasa? Eh, preliminares, primaverales, ahí sí, primaverales, ando ahí como día lunes, Juanita. Les pido, les pido perdón por todo, por el portugués, por los furcios. El portugués te salió perfecto, Claudio, te salió estupendo el portugués, el tono, todo, te salió pero como un carioca. Bueno, vamos con el sí. Sí, está clarito ya cuando uno sale. Sí, qué agradable, qué agradable, qué agradable ver luz de día cuando uno se dirija al trabajo. Bueno, vamos con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, entonces para todo nuestro territorio, comenzamos por el extremo norte. Arica y Quique, cielos cubiertos variando a despejado, máxima de 17 grados. Antofagasta, también cielos despejados durante esta tarde, 15 grados de máxima. Y en Cobiapó, niebla matinal, variando a despejado, máxima de 23. Vamos a Coquimbo, la Serena. Tenemos nublado, variando a parcial durante la tarde, vuelve a cubrirse durante la noche, 14 de máxima. En el caso de Valparaíso, tenemos algo de llovizna en la mañana, nublado el cielo, variando a parcial también, 13 grados de temperatura máxima. Y en Rancagua, cielos totalmente despejados. Ahí sí que llegó la primavera, 22 grados de máxima para hoy, se pronostican en Rancagua. Algo muy parecido en la ciudad de Talca, totalmente despejado el cielo durante toda la jornada, 21 grados de máxima. Niebla matinal en Chillán, posteriormente nubosidad parcial, 18 grados para esta tarde. Concepción, cielos parcialmente cubiertos durante la jornada, 13 grados. En Temuco, niebla matinal, variando a nubosidad parcial, máxima de 16. Y Valdivia, misma condición, nublado, variando a nubosidad parcial, 16 grados de máxima. Vamos a Puerto Montt. Puerto Montt está con niebla en la mañana, pero ligerito despeja la niebla, queda con nubosidad parcial durante toda la jornada, 13 grados de temperatura máxima. En Coyhaique, tenemos algo de nubosidad también durante toda la jornada, y solo 12 grados de temperatura máxima para el día de hoy. En Punta Arenas, tenemos cielos parcialmente cubiertos, van a cubrirse más durante la tarde, y van a aparecer las primeras precipitaciones que se van a extender hasta la noche. 8 grados de temperatura máxima en Punta Arenas. Y finalmente, en Santiago, los cielos estarán despejados durante toda la jornada. Hay 5,8 grados a esta hora. La máxima será de 25, nuevamente altas temperaturas, tal como ocurrió durante este fin de semana. Pero no se confíe, no se confíe, porque esta semana baja nuevamente el termómetro por debajo de los 20 grados, e incluso el miércoles va a estar bastante helado, tan solo 13 grados de máxima. Pero ya hacia el fin de semana, y dándole la bienvenida a septiembre, volverían los cielos despejados. Y el pronóstico preliminar, Juanita, acá en Santiago, para el día de la votación, para el domingo 4 de septiembre, proyecta cielos despejados y una temperatura que podríamos calificar de bastante alta, entre 24 y 28 grados, se esperan para el día del plebiscito en Santiago. Así que vaya preparándose con los recaudos necesarios para ese día. Vamos a estar, por supuesto, entregando el pronóstico con mayor exactitud una vez que nos acerquemos a la fecha, pero por lo menos eso dice la información preliminar que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bien, hablábamos de que queda solo una semana, una semana para el plebiscito, y a estas alturas hay todavía mucha incertidumbre, muchas dudas, porque es una elección, más bien un comicio distinto. Es voto obligatorio, hay un padrón que no habíamos tenido anteriormente, las opciones son solo dos. La verdad es que es una elección llena de dudas en lo que va a ocurrir, cuánta gente va a votar, las encuestas son las que van a demostrar su pronóstico acertado o van a ser las concentraciones públicas, porque nosotros vemos que las grandes concentraciones, ¿no es cierto?, territoriales son de la prueba. En el rechazo no se ha visto, no se han visto actos masivos, pero por otro lado, las encuestas todas le dan el favor al rechazo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué se espera para ese día y para el día siguiente, el día después de mañana, vamos a recibir un informe completo sobre todo esto con nuestra colega María Luisa Cisterna. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola, Claudio, Juanita, buenos días. Así es, ya restan menos de siete días, siete días, claro, eran ayer seis días para definir el futuro de la ruta constituyente que se abrió en nuestro país el año 2019 y en esta recta final del proceso rondan incertidumbre respecto a varias materias. Por ejemplo, ¿cuál va a ser finalmente la opción que se va a imponer este 4 de septiembre? Así también hay dudas respecto a la participación efectiva que va a tener este referéndum habiéndose ya establecido la obligatoriedad del voto y se desconoce también cuál de estas dos alternativas, si es el rechazo o es el apruebo, la que ha sabido capitalizar mejor el carácter obligatorio de esta elección. Por otro lado, en el campo de las convicciones, de certezas que ya se han asentado en este proceso, el plebiscito ha devenido en una elección más de entrada que el lugar de salida en cuanto se ha asentado la necesidad de continuar con el proceso constituyente independientemente de la opción que resulte ganadora. Asimismo, se comienza a transversalizar la necesidad de arribar a un acuerdo político que pueda morigerar en algo, la adversión de la clase política y que ello ayuda a solucionar la polarización de la sociedad civil que ha devenido de este proceso. Esto también luego de un fin de semana cargado en algunos altercados que se dieron entre adherentes de una y otra opción. Al respecto, conversamos con el académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, para hacer aproximaciones, para hacer estos esfuerzos, para despejar algunas dudas, para abordar algunas de estas certezas que se tienen respecto a este proceso constituyente y partimos por analizar esto último, este ánimo respecto al plebiscito, este estado actual de las cosas ya seis días del 4 de septiembre y en esto Herrera afirmó que si bien existe una polarización que es natural, en las elecciones que plantean dos opciones, en esta oportunidad reconoció un elemento que es la diferencia de otros procesos eleccionarios porque la fragmentación política en esta oportunidad ha traspasado a las bases en lugar de alojarse únicamente en las élites políticas. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo. Lo que se ve en las elecciones convencionales cuando hay por ejemplo una segunda vuelta presidencial o una elección de esta característica es que en las élites existe cierto nivel de polarización precisamente por tratar de encontrar un elemento diferenciador entre ellas. Mientras que en las bases este tipo de cuestiones no necesariamente se traspasan. Yo me refiero que tratan de hacer es de ir a buscar al votante moderado, este votante mediano que es mayoritario. Lo que estamos viendo acá es el caso contrario de cuando precisamente las bases de apoyo tanto de la prueba como del rechazo se movilizan y se movilizan de una forma distinta como lo han hecho en el pasado a través de hechos de violencia, hechos polarizantes, hechos que precisamente muestran más las divisiones y las diferencias entre las opciones que esta idea de unión tratando de buscar el centro. En ese sentido abordamos con Herrera la necesidad de arribar a un acuerdo al que han abogado diferentes ex parlamentarios de la exconsertación también, un acuerdo al que ha abogado también el presidente de la Cámara Raúl Soto. Bueno, respecto a estos acuerdos Herrera afirmó que estos son positivos para subsanar, son positivos para la democracia y también es algo deseado por la sociedad. De hecho, planteaba que hay datos que dan cuenta que la ciudadanía valora en los políticos precisamente esa capacidad de llegar a acuerdos, por tanto, la razón por la que hoy día están desprestigiados o la razón por la cual hay tanta desconfianza respecto a ellos es porque la ciudadanía los ve como agentes de conflicto y no como agentes de orden. Abundando en las certezas de este plebiscito de salida, Herrera dio cuenta de, yo por sentado, la continuación de este proceso constituyente, no obstante, reparó en las dificultades que ello va a radicar para cada opción, en el caso que gane el apruebo va a estar la dificultad de poder materializar en el Congreso las modificaciones que ya comprometió el oficialismo respecto a la propuesta de nueva constitución, mientras que en el caso de que se imponga el rechazo va a haber una discusión sobre si es finalmente necesario y poder zanjar, si se va a hacer un plebiscito de entrada para reiniciar el proceso y también poder definir cuáles van a ser las reglas electorales para redactar una nueva convención. Ahora, despejando las dudas respecto a la participación del plebiscito, el académico señaló que aún cuando se retornó al voto obligatorio, ello se hizo con un sistema de inscripción automática, por lo tanto, no se sabe si realmente el voto va a equivaler cerca del 100% del padrón como ocurría en Chile antes de la implementación del voto voluntario. Escuchemos parte de lo que dijo respecto a esta proyección de la participación sobre el voto obligatorio. Lo que sí sabemos es que cuando pasamos de un régimen a otro, las encuestas se vuelven exactas, se vuelven imprecisas. Eso fue lo que ocurrió en el año 2012 cuando se implementó el voto voluntario, donde existía mucha sobredeclaración en las encuestas de intención de voto. Entonces, mientras las personas en las encuestas decían que iban a votar en un 55%, terminaron votando al menos 10 puntos menos que lo que se señalaba en las encuestas. Y ese efecto de sobredeclaración es algo que nosotros podemos prever también que vaya a pasar con este nuevo cambio. Ahí va a ser muy importante la percepción que exista sobre las sanciones, que las sanciones realmente vayan a ser efectivas o no. Con todo, Herrera indicó que con muchas precauciones la proyección de participación debería situarnos en torno al 70% o el 60% del padrón, lo cual, por cierto, sería inédito en la historia del país, pero también ello se explicaría por el cambio institucional que radica en esta elección. Respecto a la opción que se va a ver favorecida con la obligatoriedad del voto, aun cuando reparo que hay evidencia contrapuesta, señaló que la mayoría de las encuestas indican que entre más alta la participación, mayores oportunidades hay de que gane el rechazo. Sin embargo, advirtió, y en esto hay que poner bastante atención, que esto va a depender de cuánto esta elección se vaya a parecer a la segunda vuelta presidencial del 2021. Escuchemos. Si es que se vuelcan los sectores populares, si es que se vuelcan los sectores de la región metropolitana, sobre todo hacia el sur y hacia el oyente, a votar por la opción de la prueba, lo que uno esperaría es que la diferencia se vaya estrechando. Si, en cambio, la participación es particularmente alta en la zona sur del país y en el norte, que es como una incógnita para todos nosotros en este momento, si en el norte logra obtener un buen resultado del rechazo, nosotros lo que creeríamos es que esa diferencia se vaya aumentando. En términos del voto joven y el incógnito también que existe respecto a este voto, a este segmento, ¿a cuál la alternativa finalmente va a favorecer? Herrera afirmó que el apruebo finalmente es el que se vería más beneficiado en caso de que la población joven vote de manera masiva en la línea de lo que han dicho las encuestas y en la línea también de lo que fue el plebiscito de entrada porque es en esta oportunidad cuando arremete la juventud con fuerza en las elecciones y también donde invierte la curva, ¿no? En el sentido de que siempre eran las personas adultas de mayor edad las que más votaban y las de menor edad quedaban rezagados. No obstante, en esta oportunidad fue diferente. Si esto, digamos, se manifiesta de la misma forma en esta pasada, en este plebiscito de salida, podría, por cierto, generar réditos para el apruebo. Juanita, Claudio. Sí, de verdad, uno le recuerda a ti que eres muy joven, María Luisa, Claudio también, son todos ustedes mucho más jóvenes, pero uno se acuerda de lo que fue el plebiscito del 88 donde también era voto obligatorio, el padrón era con inscripción, pero se inscribió prácticamente todo el que se podía inscribir y votó el 90%, el 90% de las personas con derecho a voto. Entonces, tiene que ver, pareciera, no sé si lo conversaste con él, pero a mí me da la impresión de que la cantidad de gente que vaya, de qué sectores sean las personas que vayan a votar, son los que van a decidir quién gana o quién pierde, pero además me da la impresión de que en Chile tenemos tendencia que cuando se definen las cosas entre blanco y negro, la gente tiende a movilizarse mucho más también. Sí, exacto, es como la línea de lo que él mencionaba al principio que es respecto a que como las elecciones de dos alternativas son las que más polarizan, por cierto, concitan más participación, ¿no? Ahora, habrá que ver, claro, porque el padrón en esta oportunidad está cifrado en 15 millones 170 mil personas, no obstante, aquí lo que se proyecta y de hecho lo que dice Cervé es que lo que podríamos tener es un poco más de las 8 millones de personas que votaron en la elección pasada. Herrera, por ejemplo, se aventuraba a decir que va a ser un 60%, o sea, 9 millones de personas e incluso un 70 que serían 10 millones de personas. Entonces, vamos a ver como que realmente es lo que sucede porque si bien hay sanciones respecto a este voto obligatorio, hay varios analistas, Axel Calís, por ejemplo, también lo ha comentado con nuestra radio respecto a que no hay temor respecto a las sanciones que realmente existen a estas UEF que se cobran en el caso de no concurrir a sufragar y entonces no debería de venir a una mayor participación, pero sin duda hay que ver este factor que dice Herrera, como este es un cambio institucional, estructural, importante, probablemente sean muchas más personas las que vayan a votar por motivo de lo mismo. Sí, y además, María Luisa, es importante recordar que son 900.000 los chilenos que están fuera del país que hipotéticamente podrían votar pero que históricamente nunca han votado más de 90.000. A eso debes descontarle la gran cantidad de extranjeros que teniendo derecho a voto en Chile o ya no viven en Chile o simplemente no van a votar. Por lo tanto, el padrón la verdad es que es menor de... es menos... es bastante menos de 14 millones en la práctica, en la realidad. Bueno, María Luisa, vamos a ver qué va a pasar entonces. Quedan muy poquitos días para que se lleve a cabo este plebiscito que, por cierto, usted va a poder seguir en detalle a través de todos nuestros medios, nuestras plataformas. Vamos a estar desde tempranito ahí esa jornada de día, domingo, hasta la noche informando respecto de cómo se van constituyendo las mesas, cómo se va desarrollando el proceso y, por supuesto, ya hacia la tarde los resultados con análisis. En fin, el trabajo que caracteriza es el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. María Luisa, muchas gracias, que estés bien. Buenos días, que estés muy bien. Juanita, hacemos una pausa cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos. Ya regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. ¿Qué apruebo cuando rechazo? Más digo que el cambio apruebo. ¿En qué tablero me muevo? ¿Soy peón, alfil o acaso pienso que si ahora aplazo los cambios para un después en que se olviden tal vez los sueños de hoy en día? ¿El país se dormiría atornillado al revés? Enfrente mejor el futuro con libros de historia y ciencias políticas. Naveguen nuestra nueva página prosaypolitica.cl Última semana de ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. teléfono dos dos tres cuatro uno ocho cero uno uno Súmate a esta nueva experiencia sonora Radio Universidad de Chile Podcast Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las veinte y una horas a buscar en conjunto El Bello Sino una conversación musical para encontrar las buenas señales para volver a creer en un país digno para buscar un mejor destino para buscar un Bello Sino un programa creado y conducido por Argos Genia Bello Sino lunes a las veinte y una horas en la radio que piensa Hola soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las cinco de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad aquí en Radio Universidad de Chile el 102.5 FM síguenos en nuestras redes sociales te esperamos en Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las diez de la mañana Semáforo un espacio del departamento de prensa de la radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil conversaciones sobre nuestra ciudadanía sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las diez de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile Radio Universidad de Chile 102.5 en la banda de frecuencia modulada te invita a escuchar Caleidoscopio de la salud del departamento de enfermería de la Universidad de Chile un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país Caleidoscopio de la salud todos los sábados a las 12 horas el departamento de prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado radioanálisis una transmisión conjunta de las radios que piensan son las 7 de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día lunes 29 de agosto recuerde recuerde que usted puede acceder a toda la información y análisis de nuestros periodistas y colaboradores en nuestro diario electrónico como escaneando el código QR que está constantemente apareciendo en su pantalla ya sea si está viendo esta transmisión a través de YouTube Facebook o del canal de televisión de la Universidad de Chile con su teléfono entonces escanea este código QR y puede conocer todas nuestras noticias nacionales e internacionales columnas de opinión y por supuesto el quehacer de nuestra universidad en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile vamos a continuar revisando informaciones porque el pasado 23 de agosto el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó las indicaciones al proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales esto con el fin de reactivar la discusión de la iniciativa ingresada recordemos en el año 2017 en el Congreso luego que no presentara mayores avances desde hace dos años en la Comisión de Trabajo del Senado dentro de las medidas planteadas por el Ejecutivo destaca la implementación gradual de la reducción de la jornada en un plazo de cinco años además apunta aspectos relativos sobre corresponsabilidad acompañamiento a las MIPIMES modernización entre otros conversamos respecto de este tema con el abogado laboral académico además de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte quien manifestó sus reparos sobre el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas y planteó que no presenta mayor innovación en materia sindical materia laboral por esta hora es importante pero no lo central la propuesta del gobierno era una gran reforma al mundo sindical y a la negociación colectiva yo creo que este proyecto desaprovecha esa oportunidad porque se pudo haber ocupado esta idea de rebajar la jornada para ir aumentando e ir potenciando los sindicatos por ejemplo estableciendo que si se negocia con el sindicato se puede operar o se puede optar por más años para la entrada en vigencia que si no hay una falta total de imaginación en el proyecto para vincular la reducción de jornada con el sindical y eso en mi opinión es un debe en ese sentido el abogado consideró modesta la iniciativa y que no iría en línea con el proyecto de nueva constitución cuya propuesta en términos laborales es mucho más ambiciosa señaló este proyecto no está al estándar de al nivel de locutividad si se aprueba la nueva constitución pero más importante que en esa propuesta de constitución hay un mandato alineador o sea al gobierno fundamentalmente a que implemente e incluso con plazos las reformas laborales que hagan cuadrar la ley el código el trabajo con la nueva constitución proyectos modestos como este extensionarían el cumplimiento constitucional digamos el mandato constitucional es bastante más ambicioso que este proyecto modesto que está en efecto entonces vamos a ver qué es lo que se logra efectivamente aprobar final con este proyecto de nueva o sea perdón de reducción de las 40 horas en todo caso Ugarte recalcó que de triunfar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre para el ejecutivo sería un gran deber que esa propuesta no es cierto no sólo saliera adelante sino que efectivamente incluyera otros aspectos Agenda Constituyente el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile 7 de la mañana con 40 minutos y durante prácticamente todo el proceso constituyente desde que se conformó la Convención Constitucional hasta ahora hemos hecho seguimiento respecto del trabajo de la Convención en primer lugar y posteriormente explicando cuáles son los aspectos principales y de qué manera podría incidir en nuestra sociedad la propuesta de nueva Constitución que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre Pilar fundamental de este trabajo ha sido el doctor en Derecho Académico de nuestra Casa de Estudios presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano el profesor Claudio Nash quien está nuevamente con nosotros pero en esta ocasión en una edición bastante especial de Agenda Constituyente porque es la última ¿cómo le va profesor Claudio Nash? bienvenido nuevamente acá a Radio Universidad de Chile ¿cómo está Claudio? Juanita que gusto verlo increíble programa número 27 hemos completado un ciclo largo también con las columnas las columnas son un poquito menos 24, 25 están todas en la página web de la radio para quien quiera verlo pero como usted dice Claudio es un día lleno de emoción al menos para mí y esto quiero decirlo porque después del tiempo a uno se le va quiero decirlo un honor compartir con ustedes con Juanita con Claudio uno siempre los escucha los admira por el trabajo el trabajo de la radio de todo el equipo y haberme sentido parte de este esfuerzo colectivo por informar por informar de buena fe sobre el proceso solo palabras de agradecimiento con todo el equipo pero ha sido un honor Claudio Juanita un honor ha sido para nosotros profesora ha sido de verdad un gusto y nosotros somos los agradecidos y la gente también en sus casas o donde nos esté escuchando a esta hora también siempre ha sido muy agradecida respecto de este espacio lo hace saber en redes sociales así que también le hacemos llegar eso profesor si es que por ejemplo una vista y los comentarios constantemente hay gente escribiendo muy agradecida respecto de que se haya podido realizar este espacio para explicar el contenido de la nueva constitución como decía antes el trabajo de la misma convención que en un momento quizás fue un poco complejo de entender pero que gracias a su trabajo fue mucho más abordable bueno estamos en esta en esta última edición profesor hay hartas cosas que decir pero le quiero ceder la palabra para que usted mismo plantee los temas principales que quiere destacar respecto de lo que ha sido todo este proceso muchas gracias Claudio hay como usted dice hay hay varias cosas que uno pudiera destacar aquí como a menos de una a menos de una semana de que se tome una decisión tan importante pero yo quería partir justamente conversando con con los auditores las auditoras de la importancia de la decisión que van a tomar el próximo domingo porque a veces en la chimichina en la pelea diaria en la que estamos todos digamos uno a veces por momentos pierde la perspectiva y yo creo que es bueno a pocos días y vamos a tener los tres últimos días como estos días de reflexión pensar en el privilegio que tenemos como generación una generación amplia que es la posibilidad de definir las reglas del juego democrático con las que nosotros vamos a vivir pero también con las que van a vivir las futuras generaciones aquí estamos definiendo los próximos cincuenta sesenta setenta años de convivencia democrática no toda generación tiene este privilegio piensen ustedes en Estados Unidos solo una generación lo tuvo hace doscientos años nosotros hoy tenemos un un momento de de toma de decisiones sea cual sea el resultado el el día domingo vamos a estar marcando el el devenir de de nuestra de nuestra democracia por lo tanto también eso implica que ese privilegio es una enorme responsabilidad con la que vamos a entrar a esa urna entramos solo solas pero también entramos acompañados por por la historia de este país por doscientos años de historia por los que han soñado con la posibilidad de poder tomar esta decisión que somos la primera generación que la toma en Chile en doscientos años nunca había habido un proceso democrático participativo para gestar para discutir para deliberar una constitución y nosotros eh sí lo hemos lo hemos tenido y eso ha implicado intensidad eh mucha ¿por qué? porque así es la democracia la democracia es es intensa muchas veces es desordenada muchas veces como decía Zurita y lo citamos en algún programa es caótica pero de esa situaciones de donde surgen los grandes los grandes acuerdos y yo quiero poner el foco en un par de minutos en los en los escenarios del cinco de septiembre del lunes próximo donde ya no no nos vamos a ver pero ni a escuchar pero sí podemos proyectar algunos escenarios un primer escenario es obviamente eh la posibilidad que que gane la opción rechazo y y en ese escenario tenemos claridad que lo que la constitución mandata la constitución vigente de acuerdo al artículo ciento cuarenta y dos de inciso final está está por escrito esto es que eh sigue vigente la constitución actual la constitución de mil novecientos ochenta reformada el año dos mil y cinco y por lo tanto sigue plenamente vigente la dictadura y su modelo esa esa es una una decisión que que va a tomar este país eh pero también hay otro escenario eh y es que eh gane la opción del de la prueba y y pensemos lo que eso significa porque de eso se ha hablado poco que que va que sucedería en un cinco de septiembre con un triunfo del del apruebo la noche la noche del domingo lo que se inicia es el proceso de implementación de este eh de este nuevo texto constitucional vamos a tener eh días muy agitados seguramente donde el presidente va a tener que emitir un decreto que se va a publicar en el diario oficial con el nuevo texto constitucional y la propia constitución propone que establece más bien que dentro de los diez días siguientes eh de la publicación eh va a entrar en vigor la nueva constitución y se va a considerar para todos los efectos legales y políticos derogada la constitución de mil novecientos ochenta y eso marca un un país distinto eso marcaría una nueva relación entre la ciudadanía y el y el estado entre el pueblo y el estado este pueblo que gestó este proceso constituyente primero entran el catálogo de derechos entra en vigor hay algunos de estos derechos que nos va a tomar tiempo implementarlo se van a necesitar legislaciones eh para implementarlo pero el catálogo de derechos esta nueva relación con con las autoridades basada en los derechos humanos va a entrar plenamente en vigor el derecho al agua el derecho a vivir en un entorno seguro eh son cuestiones que vamos a poder exigir eh desde que entre en vigor la nueva constitución el poder judicial esto es importante el poder judicial desde que entre en vigor la constitución va a tener que aplicar las normas de derechos humanos consagradas internacionalmente con rango eh constitucional eh esa es una una nueva forma de entender eh nuestros nuestros derechos la efectividad de nuestros derechos desde la desde el ámbito de la justicia eh el tribunal constitucional va a dejar de recibir casos y la primera legislación que tendrá que dictarse para implementar precisamente la nueva constitución es la creación de una corte constitucional democrática que va a ser la base de la puesta en marcha de el nuevo texto constitucional eh va y vamos a tener un poder legislativo que aunque sea el actual que fue elegido bajo otra eh constitución que va a tener que regirse por la nueva constitución y por lo tanto va a tener como mandato fundamental de aquí a el término de su trabajo eh la implementación de la constitución va a tener que implementar cuestiones tan importantes como por ejemplo la paridad política ese va para que las próximas elecciones sean con paridad va a tener que empezar a dictar las normas sobre la redistribución del poder entre las regiones y la metrópoli de Santiago eh vamos a tener un eh parlamento que va a tener que comenzar a hacerse cargo de la crisis climática y de una nueva relación con él eh con la naturaleza un poder ejecutivo que va a tener como mandato fundamental implementar en sus distintos aspectos el 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 nuevo acuerdo eh político por lo tanto eh Claudio Juanita si ustedes ven desde ese cinco de septiembre comenzaríamos a vivir el próximo lunes un 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 Chile nuevo un Chile que mira hacia el el futuro un Chile que se reconoce como un estado social y democrático de derecho un Chile fundado eh cuya función de la del acuerdo político de todo el aparato de poder público es la garantía y la protección de los de los derechos humanos un Chile que establece la paridad política como eje de una nueva relación una nueva forma de relación política en basada en la igualdad entre mujeres y hombres una un Chile que reconoce la plurinacionalidad y la diversidad y la riqueza de la diferencia que no busca nunca más queremos excluir y marginar a los pueblos eh originarios que redefine la relación con la naturaleza pensado en un contexto global de crisis eh climática es decir una una un nuevo pacto un nuevo pacto social político sobre bases eh democráticas y eso y eso se gestó por eh un una larga historia en en el tema constitucional eh una historia quien no parte el quince de noviembre pasado sino que parte desde quienes resistieron a la dictadura y eso hay que reconocer que ese es el origen de un un nuevo de la necesidad de la urgencia de un nuevo acuerdo político y social no podemos tener un acuerdo político y social gestado en medio del horror como como es lo que hemos vivido hasta hasta hoy eh este acuerdo político y social también de se basa en todos aquellos que resistieron el olvido y la impunidad durante la democracia que construyeron acuerdos que se movilizaron en octubre del del dos mil diecinueve que resistieron este es un proceso constituyente que resistió una pandemia eh y ese y ese proceso es el que estamos a días de eh de cerrar y y termino con esto Claudio Juanita yo creo que también este proceso ha sido una tremenda enseñanza para la para la Universidad de Chile la la las universidades hemos tendido históricamente a mirar nuestro rol como un rol basado en la verticalidad donde la universidad se enfrenta a la sociedad con un ánimo distante de iluminar y eh decir cuál es la verdad y yo creo que eso ha venido cambiando y cambiando para bien eh la universidad desde sus saberes tiene que eh entablar una relación horizontal con con la ciudadanía y con el pueblo eh y yo creo que eso es algo que hemos aprendido y que hemos venido haciendo como universidad lo los últimos los últimos años ponernos al servicio como decía Andrés Bello de Chile y su pueblo eh pero desde una posición de humildad donde lo único que hacemos es compartir aquello que estudiamos trabajamos para que sean herramientas que le sirvan a eh la ciudadanía para la toma de decisiones y para una para una mejor vida eh por lo tanto eh son son momentos donde donde cerramos un un proceso histórico eh y cada uno y cada una va a poder tomar las las decisiones eh el el la decisión más importante para esta generación y para las generaciones que viene el próximo el próximo domingo gracias Juanito Juanita Claudio por 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 este espacio eh profesor antes de que nos deje una última consulta usted señaló que a partir de el decreto y diez días después empezaba a regir la nueva constitución pero seguimos con el mismo congreso este mismo congreso eh va a tener las atribuciones que le concede la nueva constitución en materia por ejemplo de iniciativa de gasto fiscal o o de otras ¿no cierto? que se que se le entregan a la cámara de diputadas y diputados Sí ahí hay en en la en la normativa en la normativa transitoria precisamente eh uno eh ve que hay que hay un juego de cómo cómo empezamos a eh a trabajar con aquello que venía en en el texto y y el nuevo pero el nuevo texto constitucional entra entra en vigor y la y la antigua constitución eh para todos los efectos eh se considera derogada por lo tanto eh claro se mantiene el mismo congreso se mantiene el mismo ejecutivo pero eh ya con con el proceso eh nuevo obviamente ajustado porque no tenemos una una cámara de las regiones si vamos a tener el antiguo senado por lo tanto ahí hay un proceso de transición que en las normas precisamente en las normas transitorias eh se regula cuáles cuestiones entran ya en en vigor desde ya de ser los mandatos constitucionales el qué hacer cuáles son las prioridades pero hay recuerde usted Juanita que hay varias de estas normas que eh requieren precisamente de leyes la 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 normativa va a haber que legislar como por ejemplo el tema de las regiones el propio tema de de la del del trabajo en el congreso tienen que legislarse y en eso hay hay un periodo de transición porque tenemos órganos que son distintos de los de los que van a ser eh permanentes por lo tanto ahí hubo un muy buen esfuerzo yo diría que tenemos que estar tranquilos en eso hubo un muy buen esfuerzo en materia de normas transitorias para justamente regular este este periodo eh que va a ser eh va a ser complejo digamos en términos de eh funcionar bajo una nueva lógica pero con todavía en materia de regulación del congreso con las con la norma con los órganos eh con los órganos llamémoslo así con los órganos antiguos profesor eh juanita querías decir algo no nada solo despedirme pero despedirme entre comillas profesor porque me imagino que no va a faltar la oportunidad en que podremos conversar de nuevo sobre la implementación de la nueva constitución o sobre qué vamos a hacer si es que gana el rechazo pero primero que nada agradecerle ha sido de verdad un gusto tener la oportunidad de escucharlo y de compartir con usted así que como está aplaudiendo en estos momentos ahí en el control usted no lo ve pero está eh nuestro compañero Ricardo enojosa ahí y está la nuestra productora Tania González están ahí al otro lado del del vidrio aplaudiendo y un aplauso grande para usted profesor porque fue un placer compartir con usted muchas gracias y espero que no nos veamos en en octubre eh vamos a presentar el segundo tomo ahí lo 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 pueden ver usted y le cuento a los oyentes de infranqueables el libro de sobre protección de los derechos humanos en tiempos autoritarios este el segundo tomo este fue un libro escrito en en pandemia eh y vamos a hacer eh no no lo pudimos hacer en el con el primer tomo por justamente por la pandemia un lanzamiento eh y una presentación en forma lo vamos a hacer en octubre próximo eh así que ahí seguramente los vamos a estar molestando para que no nos ayuden a a dar cuenta de ese de ese evento eh así que un fuerte abrazo a todo el el equipo y muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a usted profesor y a todos nuestros auditores y auditoras que por ejemplo quieren eh revivir lo que ha sido todo este proceso constitucional pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube Radio Universidad de Chile están todas las conversaciones que hemos tenido con el profesor Claudio Nach durante este proceso y por supuesto también ir a nuestro diario electrónico donde están todas las columnas que el profesor escribió que de seguro van a ser un material fundamental para los futuros historiadores que eh se dediquen a a estudiar eh este proceso eh ahí van a tener un insumo tremendo eh a partir de todas las columnas que que elaboró el profesor Claudio Nach. Muchas gracias profesor y nos reencontramos en una en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao. Y nosotros nos vamos a una pausa cuando son las ocho de la mañana en punto. Siga en nuestra sintonía porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Juanita, nosotros nos despedimos hasta mañana nomás. Volvemos mañana Marta a las siete en punto. Que tengan buen día. En estos tiempos de pandemia elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de sanitización y control de plagas urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el centro de estudio y manejo de plagas de la facultad de ciencias veterinarias y pecuarias. No arriesgue su vida o la de los demás. Elija al mejor. Contacto y solicitud de servicio al correo plagas arroba veterinaria punto uchile punto cn. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar herencia y coherencia historias que cambian vidas. Un programa del centro desarrollo sistémicos Cerval conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de catorce a quince horas en el ciento dos punto cinco FM Radio Universidad de Chile. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Odonto Resistencia. Este libro narrado en primera persona por el doctor Ricardo Aliste muestra cómo en medio de los años de la unidad popular y la dictadura los jóvenes profesionales se organizaron primero para construir y luego para resistir. El relato no sólo da cuenta del compromiso propio, es además la historia colectiva de toda una generación. Un libro emocionante para quienes vivieron el periodo y pedagógico para quienes vinieron después. Ediciones Radio Universidad de Chile para que nos escuche en silencio. Pídelo en las mejores librerías. ¿Quieres enterarte de la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes? Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, un lugar para hablar de todo. Cada martes a las veintiuna horas por Radio Universidad de Chile, Libre y Gratis, un espacio fe. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las veinte horas, Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua, en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Aguas Trayén, o cascada en Mapu Tungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayén.com A continuación, el comentario del periodista Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en Radio Análisis, en este lunes veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, en la última semana antes del histórico plebiscito del cuatro de septiembre. Esperamos que estén bien donde sea, que nos estén siguiendo desde el departamento de prensa de Radio Universidad de Chile, a través del ciento dos punto cinco en FM, de sus distintas plataformas, a través de Chile TV, y a través de la red de radios que piensan. Bueno, entramos a la semana final de una de las campañas más intensas de que se pueda tener memoria. Una vez más, la idea, que probablemente ustedes escucharon, y no una vez, sino por mucho tiempo, de que el pueblo no está interesado en la constitución o en los asuntos constitucionales, sino en lo que en algún momento un candidato presidencial llamó, comillas, los problemas concretos de la gente, se diluye ante la enorme expectación que finalmente terminó produciendo el previsito del próximo cuatro de septiembre. Aunque no hemos terminado de hablar del texto todo lo debido, y nos empeñaremos en estos días en la radio por volver a aquello una y otra vez, puesto que es lo más importante para votar informadamente, sí hemos asistido a un enorme y emocionante interés por leer la propuesta de nueva constitución. No habíamos visto hacer fila por un libro, al punto que se trata de, así como objeto del libro más comprado, más leído, más distribuido en muchos años. Al mismo tiempo, hemos visto manifestaciones de distinto tipo, a veces multitudinarias y masivas incluso, perdón, multitudinarias y festivas, en favor de ambas opciones. En todo esto radica lo mejor del proceso constituyente, el pueblo ejerciendo su soberanía, y las personas decidiendo por sí mismas, cuál será el orden constitucional que nos regirá. Aquí la forma hacia el fondo, que sean las personas las que decidamos, lo cambia todo, e independientemente del resultado, esperamos que el país nunca más retroceda respecto a dónde radica genuinamente el poder constituyente. En cualquier escenario, lo diremos con mucha fuerza desde el 4 de septiembre en la tarde noche. Dicho esto, hemos visto también cómo hay quienes creen que la reivindicación de una identidad que es muy legítimo, implica negar las otras, lo cual está en las antípodas de la construcción de un Chile diverso y respetuoso de sus diferencias. Exigir respeto para mi identidad está muy bien, pero cuesta muy poco. Tanto más difícil es exigir y practicar el respeto para la identidad de los demás. La artísticamente incomprensible y políticamente inexplicable presentación de las indetectables en Valparaíso, así como el criminal ataque a un cochero a unos ciclistas, de un cochero a unos ciclistas ayer en las inmediaciones de la plaza de Aquedano, son dos ejemplos de aquello. Y más allá de eso, lo más preocupante en estos meses ha sido el despliegue estructurado y descarado de la mentira en el espacio público. Muchas veces con la complicidad pasiva o activa de medios de comunicación, periodistas e importantes dirigentes políticos. Desuela haber visto a senadores, diputados y otros dirigentes procedentes de la voluntad popular mentir descaradamente, con lo cual no sólo se han faltado el respeto a sí mismos y han demostrado desinterés por su propio prestigio, sino que han contribuido a envenenar el debate colectivo de una manera que va a requerir un esfuerzo muy grande para poder sanar. Pero dicho esto, al final de este comentario, que es el de el primer día de la última semana, queremos insistir fundamentalmente en la importancia y por qué no decirlo en la alegría que representa vivir colectivamente este hito histórico. Ejercer el derecho a escribir la constitución en democracia es algo que como hemos señalado en algunas otras ocasiones, no había tenido la posibilidad de hacer ninguno de nuestros antepasados. Somos nosotros los que estamos viviendo en este momento particular de la historia de Chile, los primeros que tendremos esto, que iba a decir que era un privilegio, pero no lo es, porque está sucediendo gracias a la voluntad masiva, multitudinaria, de cambio, de transformación, de incidir en lo público que ha venido manifestando nuestro país en los últimos años. Lo que va a ocurrir el próximo domingo es, ante todo, una fiesta y un hito histórico, y por supuesto, es muy importante para cada uno de nosotros el resultado, pero tanto más que ese resultado, va a ser decidido democráticamente, y por lo tanto, va a exigir de parte de todos y todas nosotros, un respeto por la voluntad mayoritaria. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 8 con 10. Del jueves a hoy día han pasado tantas cosas que podríamos hablar sobre una diversidad importante de asuntos a esta hora de la mañana, pero no queremos dejar fuera todo lo que ha ocurrido antes, durante y después de la detención del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Nos preguntábamos cómo se ejercen las políticas de Estado a la luz del espacio público y también en la discreción del espacio privado cuando se trata de enfrentar a grupos que se declaran políticamente al margen de la legislación vigente. Obviamente para ello hemos procurado consultar a quienes han tenido importantes responsabilidades de Estado y por eso queremos agradecer al ex ministro y que además fue ministro del interior durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Germán Correa. Germán, muy buenos días, muchas gracias como siempre por la posibilidad de conversar esta mañana. Hola, Maticio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, quería partir esta entrevista de una manera rara, si me permites leer una cita y que la pregunta sea simplemente tu comentario libre respecto a aquella cita. La cita es la siguiente, son estas las memorias de Colin Powell, ya, el ex alto dignatario del gobierno estadounidense. Bueno, él dice lo siguiente, textual, si John Major no hubiera estado dispuesto a mantener correspondencia secreta con McGuinness, incluso cuando el IRA ponía bombas, no habría habido paz, y si los gobiernos españoles no hubieran dialogado con ETA, negándolo, no se habría podido desmantelar a ETA. Esta es una frase del libro de Colin Powell, Germán, con la que te quería proponer partir y darte la palabra para que tú te refieras a ella como estime. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo coincido con ese juicio de Colin Powell, es decir, en el quehacer de los gobiernos estamos llenos, llenos de ese tipo de situaciones. Recordemos que la crisis de los misiles del año 62 fue en buena medida resuelta por la intermediación que los rusos usaron a través de un periodista que pudo llegar a la Casa Blanca, era muy muy famoso, hicieron llegar un recaudo, no es cierto, que había posibilidades de negociación cuando estábamos a punto de que estallara una guerra nuclear, entonces siempre, siempre estos mecanismos existen y deben existir de otra manera, los problemas no se pueden arreglar. Segundo, no hay que olvidar que el Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio encargado de temas indígenas, formalmente es el ministerio que lleva el tema indígena, ahí está la Comisión Nacional Indígena, alojada en ese ministerio. Recordemos también que fue en el gobierno de de Piñera en que su primer ministro de Desarrollo Social fue Moreno, que lo primero que hizo fue abrir diálogo con todos, todos los dirigentes mapuches, todos los sectores, sin exclusiones, lo que fue un paso súper importante. Procesos que fue boicoteado por el propio gobierno, según tú recuerdas cuando el asesinato del comunero Catrillanca, en esa ocasión que quebró todo, ¿no es cierto? Hasta hoy día ha tenido repercusiones, entonces mira, aquí se ha hecho una escándala porque obviamente la ingenuidad del gobierno es llamar a no usar políticamente algo, es decir, si hay algo que la oposición siempre va a usar es cualquier cosa para atacar al gobierno, y esta oposición en particular. Entonces, yo diría que se ha hecho naturalmente en un vaso de agua corresponde que el Ministerio de Desarrollo Social y otros que tengan que ver con con temas complicados y complejos, tienen que tener vías de interlocución. Cuando yo fui ministro de transporte, yo me enfrenté con con los milqueros, los metí presos, apliqué la Seguridad Ley de Seguridad Interna del Estado, pero siempre había alguien a mi lado que en las peores momentos mantenía diálogo, porque de eso se trata. El diálogo no es la cosa abierta, cuando todos estamos amigos, ¿no? El diálogo se realiza precisamente es más exigido en los momentos más críticos. De modo que yo creo que primero se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, la verdad haya dado o no instrucciones del presidente es irrelevante, corresponde al área de trabajo de la ministra de Desarrollo Social en ese caso, hacer esos esfuerzos, inclusive aunque no se lo instruyan, y mejor aún si no se los han instruido, porque como en la serie de televisión, esa dice, no cierto, cualquier conocimiento que se tome esta operación, nosotros la vamos a negar. Sí, claro. Es decir, eso es obvio, ¿no? Que tiene que ser así. No importa si el presidente instruyó o no, corresponde a las tareas que la ministra tenía que hacer. Deduzco de tus palabras, Germán, y y quiero enfatizar en esto, ¿ah? Somos somos pocos los chilenos y chilenas que que hemos tenido, que han tenido responsabilidad de Estado como tú, por eso yo creo que esta entrevista es muy es muy pedagógica, ¿no? Deduzco de tus palabras que esto no solamente entonces es legítimo, sino que es consustancial al ejercicio de 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 cargos de 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 alta importancia en el Estado, ¿no? O sea, deduzco de tus palabras que que como en la política el conflicto es parte cotidiana de eh entonces no se puede hacer política ni se pueden hacer políticas públicas de alto nivel si no es a través de este tipo de procedimientos también, ¿no? Obviamente, tú tienes que usar todos los canales y todos los mecanismos, son tan todos dentro de la ley por lo demás, no son mecanismos ilegales. Si fuesen ilegales, otro tema, pero son mecanismos legales. Ahora, aparentemente, desde afuera, por supuesto, todo el escándalo desarmado, pero como si ahí tú le estás siendo procesado, buscado, y una autoridad de Estado busca contacto, pero si eso es así, por eso que Colin Powell es tan claro en lo que dijo, es siempre así, y no puede ser de otra manera, no porque si no quedas desarmado totalmente, ¿no? Lo mismo que cuando las autoridades, yo nunca dije eso porque me parece medio ridículo cuando las autoridades dicen, mire, mientras se mantenga un paro, no vamos a conversar, no va a haber diálogo, ¿no? Eso no es así, porque siempre se va a conversar, y siempre finalmente las autoridades terminan recibiendo a la gente en paro, ¿no? Siempre. Entonces, es como ponerse esa limitación. Yo, yo quiero aprovechar, ya que tú hacías mención a las negociaciones con los transportistas, que esto ocurre hasta en los sindicatos, Germana, o sea, a veces hay sindicatos o gremios así muy masivamente movilizados en las calles, y siempre hay un asesor que se toma un café con el asesor del ministerio respectivo para para tratar de destrabar mientras se hacen, mientras se sacan la mugre públicamente, ¿no? Así es. Germán, ¿y por qué piensas tú que esto generó la batahola que produjo, al menos en dos sentidos, ¿no? Segundo, esta, primero, en relación a esta reacción de que lo que habría hecho la ministra Vega es inaceptable, y en segundo lugar, la la reacción del gobierno de de pedirle la renuncia o de aceptarle la renuncia tan rápidamente. Mira, en 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 lo primero, para mí está claro, a mí hay otro tema que me preocupa mucho más que que aquel que sucedió, que sea, que haya habido el intento de establecer un diálogo, lo que parece normal, como ya lo señalé, me preocupa mucho más que esto haya surgido de una filtración de una información de investigaciones. Ajá. Además que es una una información bastante vieja, según tengo entendido, no era no era reciente. Entonces, eso sí que me preocupa, ¿no? Porque dada la situación anómala que estamos viviendo con con a lo menos con la policía de carabineros, se estaba viviendo hace mucho tiempo, una situación de gran anormalidad, con operaciones en cubierta, operaciones en lacan, en relación incluso al tema indígena. Estamos, es decir, tenemos una situación bastante confusa, ¿no? Grupos paramilitares que nadie quiere reconocer que existen y que existen de civiles que también actúan, lo cierto, es una situación realmente compleja. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, por lo menos en el caso este de la PDI, haya surgido esta información que se supone que es reservada, porque imagínate tú que las policías que tienen su tarea dentro de las labores de inteligencia, estar buscando información, información que de repente pueda afectar a una autoridad, ¿no? Y que esa información surge en un momento más muy preciso, quince días antes de un plebiscito que es bastante crucial para el futuro del país, ¿no? En la situación de gran, de gran revuelo, anormalidad, crispación que existe, eso a mí me preocupa mucho más. Eso sí que hay que preguntarse. Y no es como suele suceder en Chile para quedarse con las formas, sino que ya despaché el tema de forma. Correspondía, es justo y es legal lo que la ministra hizo. Y segundo, creo que el gobierno se apresuró. Yo creo que en estos casos, a diferencia de la serie de televisión, eh, el gobierno tendría que haber dicho, mire, es lo normal dentro de las actividades de un ministerio como desarrollo social, que dentro del cual está el área de los temas indígenas. Entonces, debió haber sido respaldada. Yo creo que fue un apresuramiento, no quizás producto de la de la poca experiencia y del 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 ruido tan inmenso que se produjo, porque tenemos una además una oposición estridente. Y recordemos que casi todos los medios de comunicación están controlados por la por la derecha, por la oposición. Entonces, todo hecho va a ser magnificado. Todo lo que perjudica al gobierno y lo debilite, más todavía, en este contexto tan crispado que tenemos previo al plebiscito. Sí, hipotetizo que que a lo mejor el gobierno lo hizo por realismo político, ¿No? Que por estar a días del plebiscito era mejor como eliminar ese flanco rápidamente, ¿No? Es posible para para eliminar un una fuente de más libre, más. Ahora, la cosa de la pandemia me preocupa porque yo algo de experiencia tengo en el tema. A mí me tocó la detención de Guillermo Sandón, si tú recuerdas el libro. Sí, claro. En Lautaro. Sí. A mí me tocó la detención de Lautaro. Y de hecho, me preocupa que en este caso, según se informaba, investigaciones, le avisó al gobierno de la detención de la actitud con muy poca anticipación, que con una media hora, no más que eso. A mí me preocupa porque cuando detuvimos a a Guillermo Sandón, yo estaba ministro del interior, y el el jefe de la PDI, el señor Nelson Meri, en aquella época, a mí me informó veinticuatro horas antes. No me fue a informar en detalle de cuál era la situación, que habían descubierto dónde estaba, dónde estaba Guillermo Sandón, y yo le dije, no quiero saber dónde está, ¿No? Pero, ok, lo descubrieron, sabemos dónde está, podemos detener. Y él fue a buscar la instrucción de la detención. Y yo le di instrucciones precisas también, como yo creía que tenía que ser. Le dije, mire, primera cosa, resguardo del personal, porque obviamente Sandón era una persona que estaba armada, es decir, y era posible que se defendiera, en caso de ser detenido. Entonces le dije, primero, recordar la seguridad de su personal. Y segundo, le dije, quiero que la detención sea sin violencia, que este señor no sea dañado, pero ni un pelo siquiera, ¿No? Y y esas fueron las instrucciones precisas que le di a a Nelson Meri. Y cuando lo detuvieron, que fue como veinticuatro horas después, o dos días después, él fue a verme y a decirme cómo había sido la operación. Y me dijo, lo único ministro me dijo, no no pude cumplir con su instrucción de de que este señor no saliera dañado. Yo me preocupé inmediato y dije, ¿Qué pasó? No, me dijo, lo que pasa que los forcejeos, al detenerlo, se fracturó el dedo meñique, ¿No? Eso fue todo, afortunadamente. Germán, uno debería deducir de lo que pasó con este episodio puntual, que se empiezan a cerrar las puertas del diálogo, porque digo yo, si la opinión pública muestra este nivel de intolerancia frente a las conversaciones discretas, por debajo de la mesa, y por el otro lado, el presidente al tomar una decisión, de alguna u otra manera envía un mensaje, uno debería deducir que en este momento ningún asesor de ningún ministerio, ni ningún intermediario, ni ningún ministro de Estado, menos aún, va a mover un dedo por el diálogo, si es que eso le puede costar el puesto, o lo puede exponer al escarnio público, y así sucesivamente, ¿No? ¿Cómo cómo es la posibilidad del diálogo según cómo han evolucionado las cosas así tan drásticamente, ¿No? O sea, partimos comprometidos con el diálogo en las primeras alocuciones del presidente, y ahora estamos en lo que estamos, que no lo quiero describir, todo el mundo lo sabe, ¿No? ¿Cómo ven las posibilidades para el diálogo? Se 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 empiezan a cerrar definitivamente? Yo creo que no, ahora este es esto obviamente es es un problema, el mensaje que obviamente va a la gente, a la administración pública, a la autoridad, por lo que por la reacción del gobierno, obviamente es va a ser ese, es decir, la preocupación de que puedan perder su pega si hacen algo, ese es un problema, desde luego, sin duda alguna, porque deja un poco como desarmado al gobierno, por lo menos durante un tiempo frente a esa posibilidad, entonces, y además, propio el discurso del diálogo queda media como pataleando en el aire, porque, bueno, si yo dije los huevos me castigan, entonces, sí, esa esa es es sin duda una 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 complicación, pero corresponde que el gobierno verá la forma en que lo resuelve, pero yo creo que aquí el diálogo no muere en absoluto, tiene que mantenerse la la el realismo más básico en estas situaciones te establece que tienes que seguir usando mecanismos, lo que sí, el gobierno tiene que hacer una reflexión más profunda, se va a reaccionar así ante cualquiera presión de la oposición, de una posición implacable, que usa cualquier cosa para debilitar al gobierno, estamos mal, es decir, mira, en cuando uno está en un gobierno tiene que ser bastante fuerte, tiene que ser fuerte en todo el sentido de la palabra, no obtuso, no duro, no, no fuerte, sí tiene que saber resistir presiones, tiene que saber resistir momentos jodidos, complicado, eso es, es así, a mí me tocó vivir la situación de de Stange, tú recuerdas, ahí tuvimos un tema también de diálogo interesante, hubo un momento de estancamiento absoluto, porque este tema lo llevó cien por ciento el ministro de defensa, Pérez Yom en esa época, ¿no? Y ministro del interior atrás en el asunto, y él llevó totalmente el tema, pero llegó un momento de estancamiento absoluto, ¿no? Y de pronto yo recibí un mensaje desde desde Carabiner, es un mensaje por atrás, usando interlocutores, intermediadores, ¿no? Eh de que estaba Stange dispuesto a negociar, incluso a salir del cargo, eh previo, no cierto, una conversación y algunas condiciones. Sí. Y yo obviamente partí inmediato a la casa del presidente Frey, le pedí autorización, tuvimos la reunión con él, con el ministro de defensa y yo, fui autorizado a seguir ese diálogo, porque estábamos absolutamente estancados, ¿no? Entonces, tú no puedes cerrar esas puertas terceras, por así decir, porque si no te en trampas total y absolutamente. Así que el diálogo tiene que mantenerse, tienen que mantenerse formas de diálogo eh informal. Obviamente dentro del marco de la legalidad y siempre son dentro del marco de la legalidad, nadie hace cosas ilegales, ¿no? Así es que tiene tiene que hacerse, es una necesidad vital. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el ex ministro, bueno, de transporte, pero esta esta entrevista es en su condición de ex ministro del interior, Germán Correa. Germán, quiero volver a algo en lo que tú enfatizabas, no quiero no quiero que pienses que no 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 comparto la importancia, el tema de la filtración, que esto tiene al menos dos patas que te quería que te quería preguntar. Una una impresión que se instala, independientemente de si es cierto o no, pero está más o menos instalada de que a veces el gobierno no es el primero ni el segundo en enterarse de cuestiones que tienen que ver con la PBI con carabineros, ¿no? Más de alguna vez hemos escuchado respecto a una determinada noticia, bueno, y por qué tal persona se enteró antes, por qué esta otra persona parece manejar más información que el gobierno, etcétera, ¿no? Pero que nos lleva a una segunda, ¿no? Esta esta idea que es todavía más jodida, más grave, ¿no? De que eventualmente las policías pueden conspirar en contra de su gobierno, ¿no? Del gobierno de turno. Respecto a estas dos cosas, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu análisis de de qué podríamos leer detrás de esta filtración? Bueno, eso es precisamente mi preocupación, ¿no es cierto? Porque la seguridad pública y las instituciones que tienen a cargo el tema de la seguridad pública, que son carabineros e investigaciones, cada uno en su área funcional correspondiente, tienen que ser de alta credibilidad en este sentido, ¿no? Y tienen que ser no politizadas en el mejor sentido del término, ¿no? Sino precisamente que no pueden hacer uso político, ¿no? Del poder que tienen como los que las instituciones que como parte del Estado son los que tienen la fuerza, ¿no es cierto? Y en este caso la capacidad más de reprimir como el caso de carabineros, entonces, y también investigaciones para todos los efectos. De manera que esas instituciones en particular tienen que tener la la más alta legitimidad del punto de vista del uso de las instituciones y sus facultades y cualquier cosa que se salga de los márgenes de la ley de lo normal, obviamente perjudica su credibilidad, que el problema más serio que tiene carabineros de Chile, un gran perjuicio de su credibilidad, ¿no? Que en general no solamente carabineros, otras instituciones también, entonces, eso es básico. Mira, en mis clases sobre políticas públicas yo siempre le digo a los estudiantes una cosa, en la gestión pública, el ochenta por ciento de tu posibilidad de éxito radica en tu credibilidad, el otro veinte en ser eficiente, hacer las cosas bien, y qué sé yo. Si a una autoridad no se le cree, está en graves problemas, está en graves problemas. Germán, tú, tú, tú crees que hay, así te lo voy a preguntar bien director, ¿tú crees que en estos momentos hay hay niveles de deslealtad, de incluso uno podría usar la palabra de sedición, de la PDI, y o de carabineros respecto al al gobierno del presidente Boric? No, yo no usaría términos tan gruesos como eso, ¿no? Esos son muy contundentes. Yo diría, ¿no es cierto? Que hay prácticas claramente lesivas para la credibilidad de esas instituciones. A mí me preocupa esto último de investigaciones porque no se habían visto otros casos que yo recuerdo en que hubiese filtraciones tan políticamente significativas como la fue en este caso desde investigaciones que se informa de este intento de conversación con Yaitul. No recuerdo otras circunstancias de esa naturaleza, y por eso me llama la atención, si viniera a carabineros, no me llamaría tanto la atención porque carabineros vienen hace rato con un tema de deterioro de prácticas, entonces producto, entre otras cosas, de luchas internas que muchas veces no se dice, muchas veces hay cosas internas para para perjudicar al mando, carabineros trae una crisis interna hace mucho tiempo, y se ha reflejado también hacia afuera, ¿no? De tal manera que yo creo que esa es una preocupación fundamental. Aquí no es un tema de carabineros tiene que ser reformado porque sí, porque no, 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 no. Aquí hay temas claves desde el punto de vista de la credibilidad que deben tener estas instituciones a cargo de la seguridad pública. En el caso de investigación no me preocupa porque no había, recuerdo haber visto situaciones simulantes porque tienen connotación política. Muy complicado. No, yo viví con carabineros una situación de esa naturaleza porque hasta que a mí no me quería, no me quería ir a saludar siquiera. Recordemos que yo fui el líder del sector más duro de la oposición en la época de la dictadura, el movimiento democrático popular. Me tocó todo el tema del asesinato, los degollados, de todo eso. Y yo fui durísimo con carabineros y con con la autoridad de aquella época. Y hasta que a mí ni siquiera me quería ir a saludar. Me acuerdo que Pérez Lluma me contó eso. Entonces organizaron una operación ahí, ¿no cierto? Yo recuerdo el día del combatiente, lleva un poco de tiempo. Recuerda tú que a mí me tocó nada menos que por encargo del presidente de ponerle fin a la carrera del del subdirector de carabineros en esa época. Porque había un mal uso de la legislación por parte de carabineros. Así que partimos complicados con carabineros. Y estangue. Entonces yo viví que el veintinueve, el día del combatiente, ¿no cierto? Hubo una doble estándar de carabineros en la represión de ese día. En en Villa Francia, donde hubo manifestaciones pacíficas, pelatones, hubo una represión feroz. Y en el sector del pedagógico, donde hubo un un vandalismo desatado, no había carabineros. No hubo carabineros. A mí me lo dijo mi propio peluquero que vivía al frente, me dijo, como un posible Germán, que no haya habido carabineros cuando se sabe, se sabe que en ese sector era súper conflictivo el del combatiente. Saquearon el supermercado que hay en la esquina, todo lo más, pasó de todo. Ese es un uso político de la fuerza para perjudicar la autoridad. Y eso es gravísimo. Sí. A la a la persona que por redes sociales dice que que si la filtración hubiera sido a Radio Universidad de Chile no estaríamos hablando de conspiración. Bueno, yo quiero precisar que esta entrevista no es sobre cómo funcionan los medios de comunicación, sino sobre cómo funcionan las policías. En cualquier parte del mundo, si yo tengo una información que le tengo que entregar a mi jefe o a mi jefa, y en vez de hacerlo, se lo entrego a quien lo quiere perjudicar, eso es una conspiración. Ya sea un poder del Estado, sea una oficina, sea lo que sea. De eso estamos hablando, ¿no? El problema es que estamos hablando del gobierno de Chile, que estamos hablando de las policías del Estado de Chile, que tiene una connotación diferente. Bueno, Germán, para finalizar esta conversación, ¿Cómo restituir? ¿Qué piensas tú que debería pasar en los próximos meses? Uno deduce que para bien o para mal después del plebiscito vamos a tener otro escenario, ¿no? En ese contexto, ¿cómo deberían evolucionar las cosas? Bueno, haciendo el diagnóstico crudo que hemos hecho esta mañana. Sí, mira, yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad y una tremenda tarea. Siempre es una responsabilidad para quienes están gobernando, pero hay una tremenda tarea una vez pasado el plebiscito en uno u otro escenario, en uno u otro escenario. Yo me pongo en el escenario que va a ganar la prueba, ¿no? Eh porque también va a venir un proceso que ya se empezó a prefigurar, lo lo usó Trump en Estados Unidos, lo cierto, recordemos que Trump no se quería ir de la Casa Blanca porque él trató de deslegitimar las elecciones, dijo que había habido fraude masivo, recordemos episodio gravísimo en la historia de la democracia norteamericana, que ha traído profundas consecuencias hasta hoy día. Mis amigos americanos me me cuentan, hay una fractura muy profunda en la sociedad eh norteamericana a partir de de la la forma en que se procedió el último gobierno de Trump. Entonces, estas cosas tienen consecuencias para la sociedad. Entonces, creo que va a venir un periodo muy complejo porque la oposición ya está hablando de fraude, de una elección que todavía no se realiza, ¿no es cierto? Está hablando de fraude porque presienten que la posibilidad que gane la prueba. Y si no, van a estar felices por el rechazo, pero si gana la prueba ya comenzaron el proceso de legitimación. Entonces, vamos a enfrentar escenarios extremadamente complejos. Yo creo que la oposición está procediendo con una infinita irresponsabilidad. No porque esto es como un salto al vacío, ¿no? Eh, lo he dicho varias veces. Aquí hay que llevar a cabo una transición institucional inédita en el país. Aquí hemos vivido un solo proceso de transición institucional acotado, paulatino, que fue, si tú recuerdas, la reforma procesal penal. Cuyo, cuya implementación se hizo a través de varios años, a través de un plan progresivo, región por región, etcétera, etcétera. Esto va a ser un cambio de institucionalidad completa del estado de Chile, ¿no es cierto? Y del régimen político. Y por lo tanto, el esfuerzo es gigantesco. Y yo creo que en eso, en eso es muy, mucha responsabilidad del gobierno, el abrir un espacio de diálogo real de todas las fuerzas políticas del país. Oposición intransigente como está incluida. Yo creo que él va a tener que privadamente hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad chilena a la responsabilidad con cual, con el cual, cada cual nos vamos a tener que conducir en el futuro, ¿no es cierto? Para hacer un proceso de transición en una u otra dirección que sea, que consolide a la sociedad chilena, ¿no es cierto? Que no comprometa su futuro de manera tan importante como lo está haciendo en este momento, con la fractura que existe en nuestra sociedad. Así que enfrentamos un periodo complejo, ¿no? Y yo espero que el gobierno esté a la altura de esas complejidades, ¿no es cierto? Que sepa saber actuar en un en un momento que para cualquier gobierno, cualquier gobierno va a ser extremadamente desafiante y complejo. Hemos conversado con Germán Correa, ex ministro del interior, no, son pocos los ex ministros del interior con los cuales uno uno podría conversar, así es que te agradecemos Germán por por habernos mostrado un poco cómo funciona el ejercicio de un cargo tan difícil como este y cómo funciona también desde la moneda o ha de funcionar desde la moneda la relación con la con las policías. Muchas gracias Germán y que tengas una buena semana. Muchas gracias a ti Pati, gracias, igualmente. Son las ocho con treinta y tres. Hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en Radio Análisis. Consigue tu ejemplar a precio justo de la propuesta de la Constitución Política de la República de Chile de Cerro Ediciones. Vota informado este 4 de septiembre. Librería Popular Cerro Letras junto a Cerro Ediciones ofrecen cada ejemplar a cuatro mil nueve noventa. Por la compra de cinco o más ejemplares tendrás despacho gratuito. Tres mil seiscientos pesos por la compra de diez o más ejemplares. Conoce las ofertas, condiciones de envío y más información en nuestro Instagram, arroba librería cerronabia. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las cinco de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos. Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros la ciencia para todos. Todos los jueves a las dieciocho horas por el ciento dos punto cinco FM. Hace veintiún años nació Vuelan las Pumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vigan Larín y quiero agradecerles su compañía y cariñoso escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. Invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las diecisiete horas en el ciento dos punto cinco de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Poetas Ruculistas, un programa para digerir palabras e intoxicarse de poesía. Conducido por el poeta Francisco Jiménez Buendía y el expedicionario Javier Yaxacóndor. Todos los sábados a las veintidós treinta por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile le invita a los lunes a las veintiuna horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Genia. Bello Cino, lunes a las veintiuna horas, en la radio que piensa. Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl El departamento de prensa de Radio Universidad de Chile, trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos en Radioanálisis en este día lunes veintinueve de agosto del año dos mil veintidós. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Estoy a punto de decir seguimos con Radioanálisis, pero la palabra seguimos está políticamente cargada en este tiempo. Así es que continuamos con Radioanálisis cuando son las ocho con treinta y ocho, ahora ya son las ocho con treinta y nueve en este que es el primer panel de la última semana antes del plebiscito. Saludamos de inmediato a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrat Ederrolero. ¿Cómo estás, Monserrat? Muy buenos días. Hola, Patricio, buen día. Bien, igual se puede decir seguimos, ¿ah? Yo creo que no hay que limitarse de usar el amplio lenguaje que tenemos con esta, con el español, digamos, que es muy rico, ¿no? Así que podemos usarlo libremente. Claro, lo que sigue entretenido es que a veces las palabras significan muchas más cosas que lo que la RAE dice, ¿no? Algunas, especialmente. Bueno, vamos a saludar a nuestro panel, en primer lugar, a la arquitecta académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, expresidenta de la FED, militante del Partido Comunes, entre otras cosas, Valentina Saavedra. Valentina, gracias por estar acá. Hola, gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, pues. Y saludar también al abogado director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, el CET, Claudio Pérez. Claudio, bienvenido, muchas gracias. Hola, Patricio, muchas gracias. La Montserrat, Valentina, muy buenos días. Sí, buenos días, Claudio y Valentina. Con el pato, decíamos la semana pasada, que fue bien, bien intensa, no me imagino cómo irá a ser la próxima semana. Y bueno, estamos aquí empezando esta última semana antes del plebiscito de una manera bien intensa. Y eso que nos pusimos el fin de semana en el análisis. Sí, pasó de todo. Pasó de todo. Y bueno, no puedo evitar partir preguntándoles por eso, ¿no? Por este acto en Valparaíso, el cual no voy a calificar porque yo creo que hay un consenso al respecto. Y también lo que pasó con este atropello cerca de la Plaza Baquedano. Son hechos totalmente distintos, ¿ah? Yo no sé si los metería ahí en el mismo saco, pero también dan cuenta de un cierto clima previo al plebiscito que es bien complejo. En el caso de Valparaíso, mucho se habló durante ese mismo sábado en la noche y el domingo que esto podía afectar negativamente a la opción del apruebo. Y ahí quiero partir preguntándoles, ¿no? Porque se sabe que el voto muchas veces es emocional, ¿no? Entonces, vincular temas sensibles como lo que pasó en Valparaíso con el tema de la bandera, también la protección a la niñez, efectivamente podría quizás, y ahí se los pregunto a ustedes, tener algún efecto. A diferencia de lo que pasó en las inmediaciones de la Plaza Italia, porque, como digo, creo que son hechos distintos, igualmente condenables, por cierto. Valentina, ¿cuál es tu apreciación al respecto y de estos últimos días antes del cierre de la campaña? Que cierra creo que el día jueves, si no me equivoco. Sí. A ver, yo creo que en general, o sea, si uno agarra los dos hechos, obviamente cada uno como ponderándolo en el debate que se sitúa, me parece que igual, de todas maneras, a mí me está dando, o lo que está concluyendo, digamos, este proceso de campaña. Creo que independiente, digamos, de la opción que tenga cada uno, creo que se está dando cuenta, de alguna manera, de una falta de, digamos, de mirada crítica, de una mirada dialogante respecto al debate, ¿no? Como me parece que se ha generado un clima en donde pareciera ser que la contraparte no es válida, o que la contraparte, de alguna manera, la única forma de enfrentarla es como una invalidación completa, ¿no? O sea, ya sea, bueno, en un acto de violencia física como frontal, o en un acto, digamos, de, bueno, yo diría como de menosprecio, explícito, etcétera, que podemos también ahondar, yo entiendo a lo que a lo que te refierimos, aunque son cuestiones que se ponderan de manera súper distinta, o sea, una tiene que ver más con una cuestión simbólica, la otra es una cuestión bien explícita y física, pero de todas maneras creo que provienen como de una forma de relacionarse como con el debate político, que creo que no solo es, diría, como que carente como de política, propiamente tal, en el sentido de que, de que cuánta apertura hay a el debate, y como decía, no solo eso, sino que también creo que hay una cuestión que yo creo que le hace daño como a la votación en sí, a la elección, porque tiene que ver con que, o sea, como dices tú, bueno, es real de que hay un componente emocional en la decisión de las elecciones, pero una cosa es que haya un componente emocional y otra cosa es que lo único que se intente apelar es a ese componente emocional, porque igual lo que se está acá decidiendo no es solamente una cuestión de comodidad emocional, sino que también estamos decidiendo sobre la hoja de ruta, digamos, la cancha en la cual se va a desarrollar el país y las próximas políticas públicas, normativas, leyes, etcétera, y por lo tanto creo que en un debate como de esta envergadura, uno esperaría de que la discusión también se fuera dando en torno a las ideas, yo creo que aquí todo el debate sobre fake news, descalificación personal, vinculación, por ejemplo, de la constitución con personalismo o ciertos comillas valores, creo que no contribuyen a tener un debate, un debate de ideas, digamos, respecto a qué es lo que queremos en el país, creo que lo que se dio el fin de semana, en ambos casos, creo que tiene que ver un poco con eso, yo no creo que represente a la amplitud, digamos, de cada uno de los sectores, pero sí creo que intentan apelar o que muestran la cara como más radical, por decir así, de ambos sectores de este como de prestigio o como lo que decía antes, como no validar al otro como, digamos, en un debate de ideas, sino que es una cuestión de un choque frontal que creo que no contribuyen en ningún caso, de todas maneras, bueno, por lo menos desde el sector de la pro, yo entiendo que de todos lados salieron, digamos, a repudiar lo que pasó en Valparaíso e incluso a tomar medidas, digamos, al respecto, ¿no? Creo que lo lamentable es que del sector del rechazo a mí me parece que no se ha visto una reacción así y por lo tanto, evidentemente, cabe como la discusión de cuánto representan o no esas acciones a quienes están defendiendo la opción del rechazo, porque a mí me parecería que lo lógico sería de que todo ese sector tuviera, digamos, la misma reacción y la misma toma de medidas, y yo creo que eso se ha echado de menos, espero que haya sido porque se trató de un domingo y hoy día lunes nos enteremos de muchas de esas medidas que se deberían tomar, ¿no? Valentina, vamos a ir inmediatamente con Claudio, pero te quería preguntar algo puntual, ¿ah? Una de las cosas que se han dicho, que se han dado a entender, y aquí te lo quiero preguntar porque tiene que ver más directamente con tu sector, es que a diferencia de los que entiendo veinticinco actos que se han realizado en la última semana o en torno a los veinticinco actos, este no lo organizó el comando por el apruebo, y que incluso hubo una voluntad de hacer un acto unitario de cierre de campaña, que de hecho va a ocurrir, no fue el acto de cierre de campaña, pero que los sectores en torno al alcalde Charp no quisieron hacer una actividad unitaria, hicieron esta, y bueno, y una de las cosas que se han dado a entender es que es que el comando por el apruebo tiene ciertas formas de organización, ciertos criterios políticos artísticos, porque esta no es una cuestión estrictamente artística, ¿no? O sea, cuando tú decides llevar a un cierto tipo de artista, estás tomando también una decisión política, porque es un acto, ¿no? No es un, no, no, no es un, no es un, no es un, no es el museo de bellas artes, ¿no? Eh, eh, y que por lo tanto entonces aquí cabría una, una crítica política a la, a la conducta de, de los sectores vinculados al alcalde Charp, ¿no? Eh, ¿qué podrías decir al respecto? A ver, yo comparto esa crítica, no en particular por criticar a un personaje en en como, como Jorge Charp, sino con, por la carencia de voluntad de hacer una cuestión, digamos, colectiva más amplia, porque efectivamente el comando de la prueba, este no fue su cierre de campaña, sino que va a ser durante esta semana, eh, y bueno, hubo, digamos, una intención de realizar un acto unitario y no hubo una respuesta favorable al respecto, y yo creo que no tiene que ver con que, digamos, el comando de la prueba hace las cosas mejor, sino que, o sea, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y, digamos, cuatro manos tienen más capacidad que dos, y en ese sentido, digamos, hacer un acto de esta envergadura implica tener un montón de protocolos y requerimientos y de, digamos, como, a ver, como verificaciones previas a anunciar, digamos, la cartera de, de, de artistas que iban a venir y, digamos, que actos se van a realizar, discursos, etcétera, etcétera, y a mí me parece que aquí un poco se les fue encollera el, el acto, creo que aquí fue un poco de, bueno, intentar hacerlo con la, con la magnitud que se estaban haciendo los otros cerros de campaña, y sin la capacidad de, eh, poner, digamos, ciertos criterios, porque aquí, o sea, no se trata, yo, han habido un montón de disculpas al respecto, que yo creo que, que de hecho, bueno, la, la del, la del alcalde quizás es la menos que disculpa y más de repudiar como si no fuera su responsabilidad, pero me parece que la serie de disculpas y de repudios que provienen de la misma producción, me parece que no son suficientes, porque bueno, o sea, cuando uno invita a un artista, revisa su performance o sus canciones, lo que sea la previa, y aquí faltó criterio político en la, a la hora de la elección, y yo creo que ahí, efectivamente, cuando tienes un aparataje bastante más amplio, con distintos colectivos políticos, sociales, digamos, pudiendo opinar al respecto, es mucho más fácil evitar este tipo de situaciones, que cuando uno quiere hacerlo solo, y que además, bueno, yo creo que cabe obviamente la pregunta del por qué esas ansias de hacerlo solo, ¿no? Como que me parece que no son los momentos de hacerse o justicia. Sí, bueno, que, que bueno la, la, la aclaración, ¿ah? Porque, eh, se dijo harto durante las, las horas posteriores de, de, de realizar este acto, que era, eh, el cierre de campaña de la prueba en Valparaíso, eh, esto se, se difundió a través de algunos medios de comunicación y también redes sociales, entonces, qué bueno también esa, esa aclaración. Eh, Claudio, la palabra es toda tuya. Muy bien, muchas gracias. Me digo que, evidentemente, los actos tanto ocurrió en Valparaíso, como en las cercanías de Plaza Italia, son completamente repudiables, eh, y no tengo duda que, eh, no representan en sí a la mayoría de los adherentes de cada una de las dos opciones, ni de la prueba, ni de lo que está. O sea, a mí me parece que nadie pudiera estar a favor de eso y tampoco estarlo promoviendo. Eh, son actos completamente repudiables. Ahora, eh, estamos una semana de la, de la elección y como bien decía Valentina, lo que se empieza a estar de menos en esta semana que viene, en este último día, es precisamente continuar con la discusión de los contenidos constitucionales y empiezan a aflorar este tipo de cosas que, eh, tal como tú decías, Montserrat, en una elección tan apretada, tan ajustada como la que estamos viendo hoy día, eh, no necesariamente la ciudadanía o un sector, la ciudadanía va a votar necesariamente por el texto constitucional, sino que por, eh, por sentimientos que van a ir produciendo hechos como este, eh, lo hemos visto en muchas elecciones, ¿Ah? Eh, a pocos días de los, de las elecciones, ciertos hechos, eh, eh, comunicacional y ciertos hitos, ciertas cuestiones complejas, eh, pueden mover la balanza de electoral de un, en un sentido u otro, y yo creo que en una elección tan apretada como esta, tan importante, estamos frente a eso, o sea, esta semana, yo creo que es crucial para el resultado de cualquiera de las dos opciones, porque evidentemente, lo que ocurra durante esta semana, las declaraciones que se realicen por parte de los dirigentes de cada una de las opciones, eh, van a marcar efectivamente cuál va a ser la decisión de la ciudadanía en los próximos días, pero como bien decía anteriormente, eh, me parece que debiéramos tratar que los últimos días también sean en torno a los contenidos constitucionales, a la propuesta que discutamos con las distintas miradas, eh, cuál es la propuesta que existe y qué es lo que, eh, es mejor para el país, eh, uno esperaría eso, y evidentemente, a ver, hay cosas que los distintos comandos no pueden manejar, eh, y eso es evidente, y también es responsabilidad de cada uno de los dirigentes comprender esto, eh, es decir, no podemos estar, eh, pasarnos todo el día pensando que esto era algo planificado por un comando que era planificado por el otro comando, sino que es evidente que aquí hay circunstancias que no se pueden manejar, y que son completamente repudiables y que lo que corresponde a los dirigentes políticos de cada una de las opciones es repudiarlo con todas sus letras. Sí, eh, quería quería preguntarles por esto que a mí por lo menos como como periodista siento que no me había pasado, pero uno siempre puede estar equivocado respecto a sí mismo. Este contraste tan fuerte entre lo que dicen las encuestas y lo que dice la calle, ¿no? Eh, eh, porque pienso yo que en un escenario normal donde todas las encuestas dicen que va a ocurrir algo, eh, no deberíamos, sin embargo, tener este este tipo de debate de incertidumbre en la opinión pública, ¿no? Si uno se circuncribiera a la encuesta no hay ninguna incertidumbre, eh, eh, y sin embargo, en la calle, eh, no se ve ninguna expresión sustantiva de la opción que se supone que va ganando, ¿no? Entonces, eh, surgen muchas preguntas al respecto, eh, o algunas preguntas al respecto, eh, respecto a por qué se produce esta contradicción, bueno, ahí en en comunicaciones y en sociología hay mucho, hay muchas teorías respecto al voto silencioso, ¿no? Que tiene su propia deriva y su propia forma de analizar, que probablemente hay una, podría haber una mayoría, eh, silenciosa que que se va a expresar en las urnas por el rechazo, pero no necesariamente se siente motivada a salir a las calles, ¿no? Eh, pero hay un contraste ahí que que yo quería pedirles que lo comentáramos, incluso hay quienes dicen, bueno, si el rechazo no hace campaña, no hace puerta a puerta, no hace actos y va ganando, ¿quién hace por el rechazo los puertas a puerta y los actos de campaña, ¿no? Y ahí se apela, por ejemplo, al rol de los medios de comunicación, muy en particular, algunos canales y diarios que se dice, bueno, han sido en cierta medida los jefes de campaña del rechazo. Eh, pero bueno, quería preguntarle respecto a esto, a este contraste que hay entre lo que uno ve en las calles muy multitudinariamente a favor de la prueba, porque ayer hubo por lo menos, o sea, el fin de semana hubo por lo menos cuatro o cinco actos que sumando juntaron más de cien mil personas, eh, en favor de la prueba y del rechazo prácticamente no hay expresiones callejeras, ¿no? Y y vuelvo a insistir, todas las encuestas dicen que ganan el rechazo, todas, ¿no? Eh, Valentina. A ver, mira, yo creo que 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 las conclusiones más certeras se van a poder hacer después de la de la votación, la verdad, porque, o sea, podemos decir que, claro, hay una mayoría silenciosa que, eh, en las calles no se puede apreciar, o también podría ser que las encuestas no logran llegar a una población representativa, o quizás, no sé, los métodos que se están realizando, o sea, yo, yo personalmente, y quizás no, no soy como la, la mejor muestra, pero, pero yo personalmente, eh, yo tengo esperanzas de que va a ganar, de que va a ganar el apruebo, creo que, que a, no, no por creerle o no las a las encuestas, sino que yo creo que también hay un montón de circunstancias y de cuestiones que van haciendo que la toma de decisiones de las personas se dé en el último minuto, y que, bueno, me parece a mí que todavía hay mucho de eso, de eso en juego, ¿no? Y yo creo que, claro, el también hay que tiene que ver como con una cosa de el carácter de cada una de las campañas en sí, o sea, efectivamente, la campaña de la prueba ha dependido mucho más de los medios de comunicación, mientras que la campaña, perdón, de la, el rechazo ha dependido mucho más de los medios de comunicación, y digamos, o sea, yo diría como del poder adquisitivo que tiene, digamos, los, quienes están defendiendo, eh, digamos, las cabecillas de, de quienes están defendiendo esa opción, mientras que la del rechazo depende mucho más de la movilización ciudadana, porque no es como, digámoslo, o sea, no es, no es, no es el dinero el que está moviendo la opción de la prueba en sí, y por lo tanto, eh, la campaña depende mucho de incluso combatir la, la desinformación que se está generando a través de los medios, ¿no? O sea, podemos incluso como recoger la discusión que estábamos teniendo antes respecto a este ataque medio como, que parece como distinto medicina como que se generó en, en, en la plaza, en la plaza Italia, eh, bueno, digamos, en la, en la movilización de los ciclistas con esta carreta que pasa por encima, eh, y en los medios masivos, digamos, en los grandes medios, como más tradicionales, por llamarlo de alguna manera, o sea, ni siquiera aparecen, eh, noticias muy, o sea, o aparecen muy escasamente noticias al respecto, mientras que durante el fin de semana, no hubo de un minuto en que pararan de, 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 de difundir noticias sobre lo que pasó en Valparaíso, creo que eso es una cuestión como que se va, bueno, no es que se va evidenciando este fin de semana, lo hemos visto durante toda la campaña, eh, y por lo tanto, claro, yo estoy de acuerdo con que los medios de comunicación han jugado un rol muy importante en la discusión de una, de una opción, y yo creo que tiene que ver mucho como con el carácter de las campañas. De todas maneras, yo no quiero como sacar conclusiones, porque creo que es muy difícil, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, sin embargo, yo por lo menos, creo que la opción de la prueba tiene, eh, digamos, chances de ganar, creo que, o sea, me parece que con todo lo que ha pasado en el país, no solamente en estos meses, sino, digamos, desde la revolta en adelante, incluso, digamos, uno puede revisar los últimos diez años hacia atrás, me parece que los anhelos de cambio de la sociedad chilena siguen intactos, y por lo tanto, perdernos la oportunidad de, eh, redibujar la cancha en donde se pueden, digamos, transformar las vías de la, de la sociedad, eh, yo creo que, que la sociedad en sí va a tener, digamos, eh, la, la, yo creo que la, no, 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 no quiero decir la apertura, pero sí, yo creo que va, va, va a caer en cuenta de que esto podría ser una, una buena oportunidad. Yo, yo, honestamente creo que sin, además, ninguna alternativa, porque, o sea, esta idea de que, bueno, igual vamos a cambiar la constitución, o bueno, ya, si igual podemos hacer algunos cambios, y etcétera. Bueno, no, no, nunca han venido con una propuesta concreta, me parece que sin tener ninguna alternativa detrás, eh, quedarnos con la constitución actual, simplemente prolongar la crisis política y social en la que estamos. Sí, bueno, la única certeza que tenemos hoy en día, hoy día, lunes veintinueve de agosto, es que no sabemos lo que va a pasar. Eh, más allá de lo que digan y las encuestas, y sobre los actos masivos, ahí yo tengo una mirada distinta, o no sé si distinta, porque el el Pato tampoco ha dado un su su apreciación, digamos, pero pero se ha dado en otras elecciones, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que pasó, eh, en la elección de Guillermo Piñera, eh, que había actos, eh, masivos, ¿no? A favor de del candidato, eh, de la centro izquierda en ese momento, eh, y había un cierto ánimo de que podía efectivamente ganar Alejandro Guillermo Piñera y y el presidente Piñera le ganó por acto, digamos, eh, sin estos actos masivos y artistas y artísticos, digamos, y y todo lo que ya eh conocemos, entonces eso también es bien relativo, yo no sé si es un indicador, ¿no? De de lo que pueda pasar en una elección. Eh, les propongo que hablemos sobre el posplebiscito, que lo mencionaba también ahí Valentina, eh, pero tenemos que hacer una pausa cuando son las ocho con cincuenta y nueve. Eh, hacemos un breve corte y ya volvemos. La palabra la tiene Claudio. Aguas Trayén, o cascada en Mapudumbún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web, triple doble b punto aguastrayén punto com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las cinco de la tarde a escuchar el gran teatro del mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Aquí en Radio Universidad de Chile, el ciento dos punto cinco FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos. Desde tu salud, renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud, y vida. Soy Cecilia Espinosa, y en esta décima temporada tenemos un gran desafío. Posicionar a la salud bajo una mirada de ocio social, con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas, en el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de once a doce en Radio Universidad de Chile. A tu salud, una década conversando sobre ciencia, salud, y vida. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las diez de la mañana, semáforo, un espacio del departamento de prensa de la radio que piensa, para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las diez de la mañana en semáforo de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el departamento de música de la Universidad de Chile los invitan cada miércoles a las veintiuna horas a escuchar el programa ¿Por qué suena raro? La música contemporánea, su historia y principales hitos serán sus protagonistas. Cada miércoles a las veintiuna horas ¿Por qué suena raro? Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las veinte horas el programa Palabra Pública, letras para el debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las veinte horas en el ciento dos punto cinco FM y en radio punto chile punto cl El departamento de prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve con dos continuamos en radio análisis en este día lunes veintinueve de agosto del año dos mil veintidós con Montserrat Rolano, con Valentina Saavedra y con Claudio Pérez con quien obviamente vamos a partir este bloque Claudio para referirse a lo que hablábamos en la parte final del bloque anterior y también luego vamos a hablar por supuesto del posplebiscito como decía Montserrat. Gracias Patricio. Yo creo que efectivamente respecto del rechazo existe un voto silencioso, existe un voto que no se manifiesta públicamente, que no se manifiesta en grandes concentraciones, además hay que agregar dos cosas que me parecen bien relevantes, esta es una elección con voto obligatorio, es decir, es una elección muy distinta a las que hemos tenido anteriormente, no sabemos con certeza cómo se va a comportar efectivamente el padrón que vote por un lado y por otro lado también yo creo que el el rechazo tiene una eh votación bastante importante en regiones distinto a lo que ocurre en la región metropolitana. Son eh desgraciadamente y pues que así es la configuración geopolítica de nuestro país, la región metropolitana tiene características muy distintas a a lo que son las distintas regiones, el nivel de centralismo eh que existe en nuestro país hace que probablemente estemos mirando solo lo que ocurre en una región con una gran cantidad de habitantes por cierto y que es determinante en un ahí tenemos un problema con Claudio al parecer, ¿ah? Se nos quedó congelado. Bueno, mientras vuelve, Valentina, no sé si te quedó algo en el en el tintero, ¿quieres agregar algo? Mientras retomamos la la conexión ahí con con Claudio Pérez. No, o sea, bueno, lo que lo que comentaba antes, de todas maneras. Con la ciudadanía y en ese sentido, en en ese sentido. Sí, claro, tuvimos un problema de de conexión ahí con tu internet, así que le le cedimos la palabra a la Vale, si quieres retomarla. Sí, no sé si. Llegamos hasta la parte, llegamos hasta la parte donde decías que que había un voto silencioso efectivamente a favor del rechazo y que la configuración del electorado era muy distinta en regiones que en que en la en otras regiones que en la metropolitana. Hasta ahí llegamos y ahí te congelaste, así que si te parece, retoma, retoma desde entonces. Perfecto. No, y y agregaba que evidentemente la en la configuración de la de la región metropolitana permite que nos quedemos con esa sensación de un gran un gran resultado electoral, pero que las grandes concentraciones que uno puede ir visualizando no necesariamente son un buen predictor del resultado electoral y sobre eso también hemos visto varias cosas. Eso respecto de lo primero, entonces yo diría que volvería a reiterar que sin perjuicio de cómo están manifestando las 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 encuestas o los actos de concentración, esta es todavía es una elección bastante abierta, sobre todo por el factor del voto obligatorio. Lo segundo y creo que lo que señalábamos cerrar al final, al cerrar la primera parte, lo que viene después del plebiscito, el cuatro, el a partir del cinco de septiembre. A mí me parece que evidentemente lo que va a requerir el país, independiente del resultado, gane el apruebo o gane el rechazo, lo que se requiere a continuación es un gran acuerdo político, sea tanto para implementar la nueva constitución. Miren, si de ganar el apruebo hay una cantidad de cosas respecto a las cuales se van a tener que hacer reformas legales, se van a tener que construir acuerdos políticos e institucionales para implementar precisamente el texto constitucional, algo que no se va a hacer ni en treinta ni en sesenta días, sino que se va a hacer en varios años. Por lo tanto, eso va a requerir un gran acuerdo político institucional, por un lado. Pero por otro lado, si gana el rechazo, lo que se va a requerir sí o sí, también es un acuerdo político que permita construir y avanzar y ejecutar un nuevo proceso constitucional. Lo que sí es claro, y eso creo que la gran mayoría de las personas lo tenemos bastante claro, es que la constitución vigente no es una constitución que puede seguir. Es decir, es una constitución que sí o sí hay que cambiarla. Si gana el apruebo, evidentemente la vamos a cambiar. Y si de ganar el rechazo, tenemos que construir un nuevo proceso constitucional que nos permita tener una nueva constitución. Una constitución que, por cierto, es parte de un pacto social, de un pacto político y social que debiera tener nuestro país. Y esa es una conversación pendiente que tenemos como sociedad nosotros. ¿Cuál es el pacto social que queremos construir y cuál es el pacto social que queremos tener hacia adelante? Y sobre eso, ya sea que gane el apruebo o gane el rechazo, también debemos conversar como sociedad. ¿Y qué esperaría uno? Que evidentemente todo este clima de polarización que se ha ido generando, que es propio de las elecciones como tan estrechas como esta y tan relevantes como esta, uno esperaría una mejor mirada de nuestros líderes políticos, tanto de quienes están liderando el apruebo como quienes están liderando el rechazo, para comprender la importancia del 5 de septiembre. Hay una cantidad de expectativas generada en la ciudadanía muy importante. Yo lo decía en un programa anterior acá, que creo que fue un error haber concentrado todo en el proceso constitucional, en la discusión sobre este texto constitucional, por haber generado una gran cantidad de expectativas en la ciudadanía. Haber creído que todo esto se resolvía con una nueva constitución, porque creo que la constitución es muy, muy importante que Chile cuente con un nuevo texto constitucional, pero eso no resuelve en el corto plazo los grandes problemas que tenemos como sociedad. Simplemente es el inicio de un proceso muy complejo, pero que va a requerir de la mayor voluntad política, tanto de los actores sociales, pero con mucha importancia, diría, de los actores políticos y de los partidos políticos. Sí, bueno, mencionar solamente a esta hora, que hace algunos minutos, la ministra del Interior, la ministra Sitges, anunció que presidencia y cancillería también van a responder durante esta tarde a las declaraciones del presidente Bolsonaro, quien durante el primer debate presidencial en Brasil vinculó al presidente Boric en la quema de estaciones de metro, evidentemente, sin ninguna evidencia, porque sabemos nosotros que eso jamás ocurrió, ¿no? Algo bastante grave, así que el gobierno va a responder durante la tarde a esa acusación. Sí, llevábamos tres años preguntándonos quién quemó el metro, pero ahora lo subimos, ¿no? Boric, Boric quemó el metro. Pero bueno, más allá del... Es sólito. Sí, bueno, más allá del episodio, al menos en dos partes. Primero, a ver, suelo no utilizar este tipo de adjetivos para referirme, pero creo que aquí se justifica, ¿no? El descaro, vamos a decir así, con el que Bolsonaro dice algo que todo el mundo sabe que no es cierto, ¿no? Que no... Eso es lo primero, porque lamentablemente esta es una manera de hacer política que también empieza a tener discípulos acá en Chile, ¿no? Y esto independientemente de posiciones políticas, ¿no? Digo el tema de la mentira como un problema en sí mismo para el ejercicio del debate público. Pero por el otro lado también, bueno, las consecuencias diplomáticas que esto debe tener, ¿cómo debería reaccionar el gobierno de Chile al respecto? Valentina. A ver, sí, o sea, a mí me parece... Primero, respecto a lo que mencionaba antes, yo estoy de acuerdo con Claudio, porque hay que pensar como en otra... O sea, en cualquier hacer la alternativa en cómo disminuir, digamos, la polarización que existe en este país, porque, o sea, antes de entrar a lo último que mencionaron, me parece súper importante porque, claro, Claudio decía, bueno, estamos en un momento de polarización propio de las elecciones, pero yo no recuerdo haber visto este nivel de violencia, digamos, previo a unas elecciones. Yo creo que evidentemente se trata de una situación que está relacionada a la discusión sobre la elección en sí, pero también hay una serie de otros problemas que están generando mucha desconfianza de la población entre la misma población, ¿no? O sea, estamos en un momento de crisis económica, o sea, está generando... O sea, que proviene junto con una crisis social y política. Creo que ahí falta, digamos, un robustecimiento y re-legitimación de las instituciones, que creo que es parte... Yo en eso comparto con Claudio de acá se requiere, o se va a requerir, como, digamos, el 5 de septiembre, de una discusión sobre un acuerdo político que nos permita recomponer el país, sobre todo yo diría como la... Ojalá la confianza como en la política, en el sentido del ejercicio de la política como una forma de resolver situaciones y necesidades sociales, digamos. Yo creo que esto de estar aquí como creyendo que hay que justicia con sus propias manos o mecanismos de violencia como formas de... Como pelear contra una idea, por muy diferente que sea, no puede ser algo como que sea legítimo de lo que se funde, digamos, la democracia. Bueno, en relación a lo que mencionaban ahora sobre lo que... Las declaraciones de Bolsonaro y que a mí me parecen como medas tragicómicas, ¿no? Porque es como que, bueno, no pueden ser más ridículas, pero al mismo tiempo, más allá de su ridiculeo o descaro, como decía Patricio, aquí me parece que hay dos cosas, ¿no? Una, y que tiene que ver con esto de, bueno, como esta doctrina, que bueno, que es muy de Trump, ¿no? Como de, bueno, como están en elecciones, todo vale. Y esta idea de que se puede decir cualquier barbaridad y, bueno, sale gratis, ¿no? Como de... La idea de que las palabras no construyen realidad o que las palabras, digamos, son solo eso, ¿no? Como que las palabras se las lleva el aire. Creo que hay que dejar de naturalizarlo en el debate político porque efectivamente sí construyen percepciones, realidad, rasquiamores, etcétera. Y esta idea de tratar de vincular el presidente de la república, de otro país, con un acto delictivo, digamos, que... Y como de... De un uso de la violencia que me parece evidentemente puede ser desproporcionado y además fuera de contexto en las discusiones, digamos, que lo están planteando, me parece que es una cuestión como... Que no se puede dejar pasar, ¿no? O sea, una cuestión que a mí me parece que se tienen que tomar medidas porque muy joven será nuestro presidente, pero el presidente de la república. Y creo que ese tipo de cuestiones es de que, bueno, aquí uno dice lo que quiere y, digamos, no lo está diciendo cualquier persona, ¿no? No es como que alguien lo puso como un post en Facebook y, bueno, nos vamos a ir a discutir en relación a eso, sino que es un candidato a la presidencia y, bueno, ya el presidente del país más grande de Latinoamérica. Me parece que es una cuestión que no se puede dejar pasar y me parece que el gobierno va a tener que tomar medidas partiendo por... O sea, exigir, digamos, unas disculpas públicas, pero además una rectificación completa de... Por parte del gobierno en sí, ¿no? Porque aquí pareciera ser que es una cuestión de campaña, pero cuando lo dice quien va saliendo de presidente, pareciera ser que es como si tuviera antecedentes para decir el tema. Y aquí es cuando se fundan todas las discusiones sobre las fake news y, bueno, que, bueno, vamos diciendo y vamos diciendo que algo queda y creo que esa cuestión no se puede... Me parece impresentable. O sea, como derechamente impresentable y que le hace un daño a las relaciones diplomáticas, pero también a la posibilidad de ir configurando ciertas alianzas a nivel regional, ¿no? Sí. Claudio. Sí, bueno. Evidentemente la mentira siempre es un recurso utilizado en campaña. Fue parte importante de la campaña que hizo Bolsonaro en la elección anterior y sin duda lo está haciendo la campaña de hoy día. A mí me parece que efectivamente tratar de utilizar esos recursos, además, Bolsonaro es alguien que sabe muy bien el proceso político en el que está hoy día inmerso nuestro país. Es decir, no lo hace, no es una mera declaración, simplemente es una declaración con una seria intención política. Entonces, a mí me parece que, bueno, totalmente repudiable lo que él hace, pero me parece que el foco acá tiene que estar evidentemente en algo que como sociedad tenemos que tener muy presente, que es tratar de apuntar a la mejor calidad de la esfera pública, a la mejor calidad de la discusión pública. A mí me parece que eso es muy importante mejorar el espacio público y en eso todos los actos de mentira son repudiables y hay que repudiarlos con bastante claridad porque eso en nada contribuye, sobre todo, como decíamos un rato atrás, a cinco o siete días de nuestro plebiscito muy importante en la última semana de campaña, el último día de campañas previo al cierre. Por lo tanto, todo esto es esto, son repudiables, pero yo diría que el eje central acá y que tenemos que tener nosotros es volver a discutir en lo poco que queda de esta semana sobre contenidos y repudiar todo lo de estos de mentira, las noticias falsas que son parte importante y son un recurso además siempre muy utilizado por aquellos sectores que se quedan sin contenido y además en la lógica de lo que hemos estado conversando en este programa también estar imputando casos o circunstancias que pueden ir polarizando el discurso, polarizando la discusión. Uno debería hacerlo en este, los medios de comunicación juegan un rol muy muy importante y lamentablemente en nuestro país no todos los medios de comunicación juegan el rol de fortalecer efectivamente la calidad de la esfera pública y la calidad del debate público. Sí, bueno, es un gran tema y podríamos estar hablando mucho rato de esto, pero los quiero llevar a otro tema en estos aproximadamente 15 minutos que nos quedan y que es el caso de Héctor Yaitul y todos los coletazos que esto ha traído, el abogado Rodrigo Román quien representa a Yaitul planteó ayer, si no me equivoco, el sábado, que ha habido otros intentos de contacto a través suyo con Héctor Yaitul y hasta generado distintas reacciones, comisiones investigadoras, bueno, y evidentemente varios pronunciamientos, sobre todo desde la oposición. Patricio hablaba más temprano con Germán Correa, quien tuvo en su vasta experiencia política varias negociaciones como ministro del interior también y como ministro de transportes, como él lo recordaba y él planteaba que en el fondo lo que pasó la semana pasada con la salida de la ministra, de la ex ministra Vega fue también una suerte de tormenta en un vaso de agua, creo que lo decía con esas palabras, dando a entender que la reacción fue un poco exagerada y que en el fondo hay una necesidad de diálogo, de generar un diálogo en un contexto evidentemente ahí como bien complejo en el sur. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes y todo lo que ha generado esta detención de Héctor Yaitul, esto que se conoció del intento de contacto con la ministra, por parte de la ex ministra Vega, bueno, todas las reacciones que ya conocemos. Valentina. A ver, yo creo que respecto a ese tema, por lo menos yo creo que quizás faltan algunos antecedentes en relación como cuán informado estaba el gobierno, ¿no?, respecto a esas relaciones, yo creo que ha sido bien hermético todo de cómo se ha tratado, de cuál fue la reflexión interna que derivó en la salida de la ministra Vega y creo que eso complica, digamos, la discusión para saber cuánto había que ponderar o no la decisión, o sea, la decisión de la ministra, digamos, de intentar contactar a Yaitul y ver, digamos, las medidas que se tomaron. A mí, personalmente, y con este hermetismo que yo, digamos, no manejo más información que la que ha salido de los medios de comunicación, a mí me parece de que previo a tomar una decisión, como la salida de una ministra, como a... menos de una semana, digamos, de la elección del plebiscito, del referéndum, me parece que fue un poco sobredimensionada. Si lo vemos solo en esa justa medida, ¿no?, como de, bueno, se filtró este intento de contacto y se toma la decisión de la salida. No porque crea que el intento de contacto estuvo bien, sino porque creo que se necesita, digamos, una argumentación. O sea, yo no creo que alguien tome una decisión de, mira, vamos a contactar a un tipo que están, digamos, buscándolo y, bueno, que además en ese momento no estaba en búsqueda, pero... Y no sé, no es como que se le ocurre y no tiene ninguna, como... Ningún argumento, ningún proceso de reflexión previa, ¿no? No es como que ella agarró el celular y agarró el primer número que encontró y se puso a llamar a la gente. Entonces, creo que esa reflexión política que ella debe haber tenido y su equipo junto a ella, creo que tenían... Se les debió haber dado un poco más de validez, ¿no? Porque efectivamente la estrategia del gobierno inicialmente para enfrentar el conflicto que existe con la comunidad mapuche, particularmente con aquellos sectores que consideran que la violencia es la forma de enfrentar este conflicto, fue contraponerse con una estrategia de diálogo. Y creo que el haberle intentado dialogar es como parte de eso, ¿no? Por eso digo, yo creo que quizás faltan algunos antecedentes, porque de todas maneras puede ser que la medida se haya tomado y que quizás requiere, como que se estén pensando en otro tipo de cosas, que quizás sirva luego hacer algún tipo de enroque o alguna cosa del estilo, que es lo que un poco algunos están especulando y que, bueno, ya vemos de los sectores de la exconsertación también tratando ahí de meter un poquito la cuchara para ver si también se le cede algún espacio en función de este movimiento de cabezas que se están haciendo. Pero creo que faltan ahí ese tipo de como clarificarlo hacia afuera, porque si no, me parece que hubo mucho de responder a la presión de la prensa, como sobre todo la prensa más empresarial, que luego cuando uno como que carga un poquito más en cómo fue el proceso, no pareciera ser una cosa como tan grave como para sacar una ministra. O sea, yo creo que para sacar una ministra se tiene que haber cometido un error bien importante y yo confío de que debe haber habido un error importante que no se está clarificando, pero por lo menos lo que hay sobre la mesa me parece que parece más una medida de como una estrategia de estos enroque y movimiento y cómo se despeja espacio, que una medida que realmente responde como a una sanción sobre la decisión que se toma de dialogar con la Cámara. Sí, pues bueno, oye, mientras estábamos conversando aquí hubo un temblorcito, así es que como siempre desde acá hacemos un llamado a la calma, todos y todas nosotros tenemos un postdoctorado en movimientos telúricos, así es que tranquilidad nomás y durante los próximos minutos les vamos a contar lo de siempre, ¿no? Cuál fue la intensidad, cuál fue el epicentro y todas esas cosas, pero bueno, para un país como Chile esto no es ni una cosquillita lo que acaba de ocurrir, así es que es solo tranquilidad. Volviendo al tema de Yaitul, que es la línea de lo que planteaba Monse y Valentina Claudio, primero, a ver, preguntarlo así directamente, si no hay un poquito de hipocresía en el debate en el sentido de que todo ejercicio de altos cargos públicos implica tener hasta los diálogos más inconfesables. Yo me atrevo a decir, incluso por poner unos ejemplos así aleatorios, que el gobierno venezolano debe tener canales de diálogo privados con el gobierno estadounidense, ¿no? Bueno, preguntarte a ese respecto, primero tu mirada sobre el punto, y en segundo lugar respecto a, bueno, cómo desde el Estado se debería enfrentar una situación como la que estamos viviendo, que efectivamente ha terminado imponiéndose a la voluntad de diálogo que originalmente tenía el gobierno, y estamos en una suerte de statu quo bastante parecido al de, qué sé yo, vamos a decirlo así, antes del inicio de esta administración. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, mira, varias cosas. A ver, a mí me parece que, por un lado, la filtración de lo que ocurre de este diálogo me parece que es gravísima. Si esto vino desde la PDI, me parece que es aún mucho más grave. Debiera ser algo que, como sociedad, debiéramos enfrentar. Si evidentemente, en investigaciones tan complejas como lo que son este tipo de investigaciones, que se filtren ese tipo de conversaciones, y además lo que se ha señalado por la prensa, evidentemente, probablemente en los próximos días se van a dar a conocer más conversaciones. Tú mismo lo señalabas que el abogado señaló que hubo más conversaciones, entonces la verdad es que me parece que ese primer tema es complejo, que debe ser abordado institucionalmente, por un lado. Por otro lado, a mí me parece que la existencia de este diálogo, porque lo existió, da cuenta de un reconocimiento por parte del Ejecutivo de la gravedad de los hechos en la localidad, y a mí me parece importante eso, porque da cuenta de haber pasado algo a, en cierta medida, tratar de bajarle el perfil, no considerarlo tan grave. Si efectivamente hay diálogos de este nivel, de alto nivel político, y desde el alto nivel del Ejecutivo, a mí me parece que es un reconocimiento más que tácito, sino expreso, de la gravedad de la situación que ocurre en la Araucanía, como tercer punto. Como segundo punto, a mí me parece que, o me cuesta creer, que un diálogo desde un ministerio, tan importante como el Ministerio de Desarrollo Social, no haya sido algo sabido por el Palacio, por la moneda. Me cuesta creerlo, porque son conversaciones de alto nivel, que se tienen en circunstancias muy complejas, eso como tercer elemento. Como cuarto elemento, a mí me parece que, a ver, si se van a hacer este tipo de diálogos, hay que hacerlo de la forma más adecuada posible para evitar este tipo de filtraciones. O sea, nadie podría creer que el teléfono de alguien como Héctor Yaitul no estaba intervenido. Es decir, hacer una gestión telefónica para intermediar una conversación por teléfono con alguien de las características de Héctor Yaitul, me parece que es de una inexperiencia política brutal, para decirlo en esos términos. Cualquier persona podría haber sabido que ese teléfono estaba intervenido. Y probablemente los de todos sus cercanos estaban interveniendo. Entonces, a mí me parece que él, él, entonces lo que quiero señalar para para cerrar esta parte es que me parece que aquí hay varias cosas que se juntan. Uno es un error político gravísimo, o sea, una inexperiencia, para decirlo en otros términos, que es compleja y que a mí me parece que en cierta medida marca la tónica de varias actuaciones que ha tenido el Ejecutivo en cuanto a inexperiencia de manejo político o de situaciones complejas, porque esto es una situación compleja. Y vuelvo al principio, me parece que las filtraciones nada contribuyen a este tipo de investigaciones. Y si los diálogos tienen que hacerse y no, tú señalabas un ejemplo, Patricio, a mí me parece, solo por decir algo, a mí me parece que en los primeros años de la democracia, o sea, me parecería obvio que hubo, más allá de lo institucional, una serie de diálogos con grupos subversivos para poder lograr esa desarticulación. Es decir, creer que no existe en eso, en no entender cómo funciona la dinámica precisamente de la política. El tema es que hay que hacerlo en las formas que correspondan adecuadamente y, evidentemente, condenando los actos. Que exista una instancia de diálogo no tiene que ver con un apoyo, sino que tiene que ver con un, tiene que haber un prestazo explícito inmediatamente a esos actos y los diálogos se utilizan precisamente para bajar la intensidad que van en, la intensidad de esos actos que van en perjuicio de la ciudadanía. Sí, bueno, respecto del sismo que mencionaba Patricio, yo les tengo pavora, pero esta vez no lo sentí, fíjense, ni lo sentí acá, no sé, no sé por qué será, pero... Lo sospeché por lo mismo, quedé muy tranquilo. Habría salido corriendo. Bueno, el sismo preliminarmente fue de cuatro grados y habría estado localizado a 22 kilómetros al suroeste de Santiago, 4 grados, 4.0. Para que sepan, no fue tan fuerte, pero por algo lo sentimos, pero de todas maneras están también recabando mayores antecedentes sobre aquel sismo. Nos quedan pocos minutos, pero no puedo evitar preguntarles, ahí también apelando a su capacidad de síntesis, sobre la estrategia que hay detrás o lo que uno podría, digamos, pensar, ¿no? Que hay detrás de Yaitul, ¿no? Porque él en estas filtraciones que salen el día viernes también de conversaciones por teléfono, él menciona algo que no llama la atención, no digamos que causa tanta extrañeza, pero llama la atención que es su opción política, digamos, electoral para la elección presidencial, evidentemente no declara que va a votar por cast, pero sí señala que preferiría que triunfara esa opción. Uno podría también pensar, que es algo que han dicho también algunos analistas, que a Yaitul le convendría que no ganara la prueba, y ahí les quiero preguntar cómo lo ven desde el punto de vista de la estrategia política, que uno podría, digamos, llegar a analizar, ¿no? Evidentemente tampoco faltan muchos antecedentes, ¿no? Valentina, ¿cuál es tu apreciación respecto de aquello? A ver, para no tomarme más de un minuto y dejarle también a Claudia responder, yo creo que tiene que ver con esta estrategia de agudización de contradicciones, ¿no? Como me parece que evidentemente si hay un sector o, bueno, un dirigente que está apostando por la vía violenta, digamos, de la resolución de un conflicto, es conveniente que de la contraparte también exista, digamos, un enfrentamiento violento a ese conflicto o una agudización de ese conflicto que justifique el uso de la violencia, y por lo tanto me parece que, claro, mantener como la constitución actual, que, digamos, permite el trato militarizado y violento hacia la comunidad mapuche, así como el, por ejemplo, que gane una opción ultraderechista que es, digamos, racista, digamos, que ha sido explícitamente, se ha manifestado explícitamente en contra de los derechos que exigió el pueblo mapuche, o las reivindicaciones no solo los derechos, me parece que, claro, como que permitiría, digamos, quizás más adhesión a esta vía violenta de resolución del conflicto, y bueno, yo creo que evidentemente lo que está tratando de hacer el gobierno actual es tratar de encontrar una vía alternativa y, bueno, yo creo que ahí, bueno, veremos si es que va funcionando, yo creo que en algunos sectores está funcionando y, bueno, evidentemente la CAM puede ser quizás el desafío más grande, ¿no? Eh, Claudio. Sí, a mí me parece que obviamente un grupo como la CAM que ha tomado la vía armada para poder, en su lógica, tratar de resolver un conflicto, es completamente instrumental que gane el prestazo, porque evidentemente al día siguiente van a decir, van a salir diciendo que la vía institucional para resolver estos temas no funcionó, que directamente se intentó todos los espacios para realizar una nueva constitución, y evidentemente eso no funcionó, y eso va, en su lógica, justificar la vía armada que es la que han tomado. Entonces a mí no me extraña que eh ya tú le hayas preferido tener a Cás, que era alguien con quien se podía oponer más directamente, no me extrañaría que le sea más conveniente que gane el rechazo, porque le genera más insumos para su discurso, su versío, entonces estamos frente a un liderazgo que evidentemente no busca ninguna solución eh a un conflicto, sino que simplemente vive y construye todo su relato en virtud de la agudización de este conflicto, es completamente negativo, y el Estado debiera, y lo hizo tarde, pero esperemos que esta funcione, actuar con todo el rigor de la ley, con todo el rigor del Estado derecho para derechamente desarticular todo este tipo de movimientos, este y otros más que evidentemente operan en la Araucanía, a mí me parece que es claro que deben ser completamente desarticulados eh por parte del Estado. Bueno, estamos llegando al final del panel, son las ocho con treinta, eh, agradecer a Valentina Saavedra, muchas gracias, Valentina, que estés muy bien, que tengas una buena semana. Que tengas una buena semana también, saludos a Claudio. Sí, bueno, y a Claudio también, que tenga una buena semana. Muchas gracias, Montserrat, Paticio y Valentina. Sí, bueno, en una semana previa a una elección, de desear que uno tenga una buena semana puede tener significado muy distinto, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, que tengamos todos en general una buena semana y el domingo veremos. Con Montserrat nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Radio Universidad de Chile, ciento dos punto cinco en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Ciento diez años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la salud, todos los sábados, a las doce horas. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las dieciocho horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las dieciocho horas en el ciento dos punto cinco FM y radio punto chile punto CL. Conduce Álvaro Fuente Alba Hernández. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las veinte horas el programa Palabra Pública, letras para el debate. Un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las veinte horas en el ciento dos punto cinco FM y en radio punto chile punto CL. Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las once horas en el ciento dos punto cinco FM Radio Universidad de Chile. Todos los sábados a las veintiuna horas Alberto Mayol, Omar Sarrás, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las veintiuna horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio punto CL. Por sólo 10 mil 950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl ¿Qué dice el texto? Nueva Constitución. Esta sección del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile te invita a aclarar dudas sobre la propuesta que se votará en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Si se recuerdan, estamos totalmente en vivo y en directo en esta mañana de día viernes 29, no viernes, ojalá, ojalá fuera viernes. Estamos recién comenzando la semana. Estamos a 29 de agosto del año 2022, que estoy deseando que esta semana pase rápido. Bueno, estamos en esta sección en la cual revisamos el contenido de la propuesta constitucional junto a todos y todas ustedes y por supuesto también con la ayuda de nuestros especialistas académicos, en este caso de la Universidad de Chile. Les saludamos a la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de nuestra Casa de Estudios, subdirectora además del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, Pilar Moraga. Pilar, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar respecto de qué dice el texto de la nueva constitución en materia de derechos de la naturaleza, del medio ambiente. Pero quería partir comentando con usted a propósito respecto de uno de los principales, podríamos destacar, innovaciones, por decirlo de alguna forma, o valor agregado que tiene esta propuesta constitucional que incorpora dentro de su proceso de redacción y por supuesto también en su contenido la mirada de los pueblos originarios, los pueblos indígenas en distintas materias y una de las que destaca con especial interés es precisamente en el medio ambiente, en cómo se establece una relación entre nosotros, los seres humanos y también la naturaleza. ¿Qué podríamos decir al respecto, profesora, tomando en cuenta cómo está finalmente redactado el texto constitucional que será sometido a plebiscito el próximo domingo? Bueno, lo primero que puedo mencionar es que el texto constitucional propuesto para la votación del día domingo responde, me parece, de manera muy adecuada a los desafíos que enfrentamos en la actualidad, marcados por la crisis ambiental y climática a nivel planetario, pero también a nivel nacional. Somos un país vulnerable frente a los efectos del cambio climático, esto ya lo observamos al día de hoy, pero también se proyecta en los escenarios climáticos futuros que va a experimentar nuestro país. Por lo tanto, el texto se hace cargo de esa realidad material que se impone a la sociedad, a los seres humanos, y considera una nueva relación, como tú mencionabas, entre la humanidad y la naturaleza en un sentido de interdependencia, y considerando a los seres humanos como parte de su entorno natural, y por lo tanto, también el resguardo de la naturaleza se considera como una condicionante de la vida humana. Y esto se expresa en prácticamente todo el articulado del texto constitucional, lo que es una novedad en relación a lo que teníamos, puesto que la protección del medio ambiente y la definición en distintos aspectos de la misma, se advierte a propósito de los principios, de los derechos, de los deberes, de la organización política del Estado, por ejemplo. Sí, ese es un aspecto bastante interesante dentro de la propuesta de nueva constitución, porque acá no estamos hablando de un par de artículos, como por ejemplo tiene la actual carta fundamental que rige en nuestro país, donde por ejemplo está el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero se circuncribe a eso, básicamente, en cambio, en esta propuesta de nueva constitución, cruza prácticamente de manera transversal este tema en varios de sus aspectos, sin mencionar que hay un capítulo completo dedicado a naturaleza y medio ambiente. ¿Qué podríamos decir de esa estructura que tiene el texto respecto del tema del medio ambiente y la naturaleza? Bueno, para mí esto es el reflejo de dónde estamos posicionando la cuestión ambiental y climática en el pacto social, en nuestro acuerdo como sociedad, ese acuerdo que queremos que nos rija en las décadas venideras. Y, por lo tanto, se advierte que donde se ubica la cuestión ambiental y climática hoy día es en el corazón de las preocupaciones de la sociedad. Eso lo refleja esta propuesta constitucional, pero también, si ustedes ven las encuestas, salieron encuestas este fin de semana de qué es lo que le preocupaba más a los jóvenes, millennials, generación Z, y vemos que las cuestiones ambientales y climáticas están en los primeros lugares de preocupación. Por lo tanto, creo que hay mucha sintonía en ese sentido entre cómo estamos viendo como sociedad la cuestión y cómo la ubicamos dentro del texto constitucional que se propone. Profesora, si nos vamos al capítulo número 3, naturaleza y medio ambiente, en su artículo 127, en su inciso primero, se señala que la naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Hay quienes argumentan que, o que se preguntan, en realidad, cómo es posible que la naturaleza pueda tener derechos, si es, por así decirlo, no es una persona, no es un ser humano como nosotros. ¿De qué manera puede tener derechos la naturaleza y por qué además habría que defenderlos? ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque efectivamente quienes han estado en contra de esta propuesta constitucional han puesto en duda que, no solamente la naturaleza, sino que, por ejemplo, cuando se habla de seres sintientes, también se cautele precisamente esos derechos y que se establezcan también como tal. Mira, al respecto te podría mencionar dos cosas. Lo primero es que, en cuanto a lo que son los derechos, los derechos fundamentales del ser humano que se desarrollen a partir de la posguerra, han tenido una evolución en el tiempo. Se habla, los especialistas hablan de los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Y por qué se caracteriza esta evolución? Es porque, justamente, la definición del contenido de los derechos humanos que pasan de ser los civiles y políticos a los económicos, sociales y culturales, y luego a los derechos de tercera generación que reconocen, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano o el derecho de los pueblos indígenas, que, a diferencia de los anteriores, tienen ciertas características particulares, puesto que van más allá de esta concepción individual del derecho fundamental, como eran los derechos políticos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Los de tercera generación pasan a tener una nueva óptica en el sentido de decirse, bueno, efectivamente existe un derecho como el medio ambiente sano, que es de goce individual, pero respecto de bienes colectivos, y que se gozan colectivamente. Lo mismo pasa con los derechos de los grupos o pueblos indígenas. Entonces, eso solo para demostrar que el concepto de derechos no es un concepto estático que ha evolucionado en el tiempo en miras a poder ir recogiendo las distintas realidades a las que nos estamos enfrentando. Y lo segundo es que ya conocemos desde muy antiguo ciertas ficciones jurídicas que nos permiten otorgar derechos y obligaciones a sujetos que no son necesariamente personas, seres como nosotros que estamos acá conversando. Solo pensemos en las personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? Tú o yo hemos tocado, hemos hablado con una persona jurídica, sin embargo tiene derechos y obligaciones. Entonces, ese tipo de ficciones jurídicas han existido desde, bueno, desde muy antiguo. ¿Por qué hoy día nos, por qué hoy día surgen estas, esta contestación a los derechos de la naturaleza? Que por supuesto es una nueva etapa, es una, nos sorprende, ¿verdad? Porque nos saca un poco de nuestra comprensión habitual de los sujetos de derechos. Pero creo que este reconocimiento también va de acuerdo a los tiempos y a la evolución de nuestra sociedad. Que hoy en día se encuentra en una situación crítica respecto de la naturaleza y de su preservación en las décadas venideras. Profesora, ¿qué implicancias tiene y por qué además está dentro de la propuesta de nueva constitución de manera tan detallado el concepto de bien común natural? Son varios artículos que hablan al respecto, artículo 134 hasta el 139. ¿A qué nos referimos con bienes comunes naturales y por qué era importante establecer todo este detalle dentro de la propuesta de nueva constitución? Bueno, yo creo que el detalle se da justamente por la situación en la que se encuentra nuestro país. Nuestro país basa su economía en la explotación de los recursos naturales, vemos la situación degradada de muchos territorios que han exigido justamente que hoy en día nos interpela de cómo vamos a continuar esta relación o este desarrollo económico en relación a los elementos de la naturaleza y a la relación con los seres humanos. Creo que el punto crítico acá es el del agua principalmente y además de desarrollarse este acápice, digamos, de los bienes comunes naturales, también hay un estatus especial para el agua, ya que yo creo que van muy de la mano. Pero la especial atención que creo que se tuvo en la discusión del proceso constituyente al respecto, al respecto de los bienes comunes naturales, es justamente la problemática de cómo resguardar estos elementos de la naturaleza de los cuales dependemos y respecto de los cuales hasta el minuto existía una relación de apropiación. Y en esa relación de apropiación o relación de propiedad entre algunas personas y estos bienes, ocurrió que parte de nuestra sociedad estaba privada del acceso al uso de estos bienes naturales o elementos de la naturaleza. En este sentido se hace un esfuerzo de definir un estatus jurídico de lo que son los bienes comunes naturales o elementos o componentes de la naturaleza, y al respecto se establece un deber especial del Estado de asegurar estos derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Entonces, la definición de estos bienes comunes también está asociada al resguardo de los intereses de las generaciones futuras, porque si lo pensamos en un segundo, es muy injusto que la generación actual se atribuye un derecho de explotación al máximo de ciertos elementos de la naturaleza, cuya explotación justamente va a prohibir o limitar a las generaciones futuras de su uso o voces. Por lo tanto, creo que esta definición normativa a nivel constitucional de este tipo de bienes corresponde a la situación país que teníamos y es un camino para poder establecer un marco normativo claro de cómo debemos relacionarnos justamente con estos elementos y componentes de la naturaleza. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de nuestra Casa de Estudios y subdirectora, además del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, Pilar Moraga, a propósito de los derechos de la naturaleza en la propuesta constitucional en esta sección que hemos bautizado como ¿Qué dice el texto de la nueva constitución? Bueno, profesora, hablábamos respecto de los derechos de la naturaleza al comienzo de esta conversación, cómo estos estaban establecidos en la propuesta de nueva constitución, pero precisamente estos derechos tienen que ser cautelados de alguna forma. Y en ese sentido, la propuesta incorpora una nueva institución llamada Defensoría de la Naturaleza. ¿En qué consiste esta Defensoría de la Naturaleza? ¿Cuáles serían sus atribuciones? ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, con lo que hoy conocemos como tribunales ambientales? Bien, bueno, muchas gracias. Con la pregunta, en realidad, una de las cuestiones que más, en relación al tema que estábamos tratando, ¿no?, de los derechos de la naturaleza, una de las preguntas jurídicas más que surgen a propósito de los derechos de la naturaleza, y quizás uno de los cuestionamientos que se plantea al respecto, es que ¿quién puede atribuirse, digamos, la protección de estos derechos de la naturaleza? Y en este sentido, la Defensoría viene un poco a paliar esa situación, puesto que una de sus funciones es justamente la protección, o bien alegar la protección de los derechos de la naturaleza. Este es un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, y que, como tú bien lo decías, tiene como principal función la promoción y protección de estos derechos de la naturaleza, pero también de los derechos ambientales, ¿ya?, derechos ambientales de las personas que están asegurados tanto en esta Constitución, tratados internacionales y otras normativas. En este sentido, creo que la Defensoría de la Naturaleza lo que busca también es un poco emparejar la cancha en lo que es el acceso a la justicia en materia ambiental. Puesto que si nosotros observamos el actual, la caracterización, o si pudiéramos caracterizar el litigio ambiental en Chile hoy día, vemos que es muy dispar las capacidades jurídicas de asistencia legal que tienen quienes demandan o presentan reclamaciones ante los tribunales ambientales o bien acciones de protección ante los tribunales superiores de justicia. Es una capacidad de acceso muy limitada en relación a los demandados que muchas veces son grandes empresas privadas y también el Estado. El Estado en esto no es un ente neutro ni, por principio, protector de la naturaleza. Sabemos que muchos de los problemas ambientales en nuestro país han sido ocasionados por el actuar del Estado o empresas del Estado. Entonces, la Defensoría de la Naturaleza, en ese sentido, viene a mi juicio a otorgar un poco herramientas para que este acceso a la justicia en materia ambiental se pueda realizar en términos de equidad entre demandantes y demandados. Profesora, a modo de resumen, ¿qué podríamos decir respecto del cambio de paradigma que se establece o que se podría establecer, todo esto dependerá de lo que ocurra el próximo domingo, en nuestro país en materia ambiental con lo que contempla finalmente esta nueva Constitución? Bueno, yo creo que el cambio de paradigma realmente responde a un contexto nacional, regional, territorial e incluso planetario de la situación ambiental, por una parte, pero también de la preocupación o del interés de la población en ubicar a la cuestión ambiental en el centro de nuestras decisiones. En definitiva, hoy día, los problemas ambientales están determinando nuestros comportamientos, nuestros modos de vida, y por lo mismo es necesario redefinir esta relación en términos de buscar un mayor equilibrio entre las actividades humanas y la protección ambiental de manera a asegurar la sobrevivencia de la humanidad en el planeta, porque sabemos que eso es lo que está en juego. Hoy día, la crisis planetaria y los límites planetarios nos plantean justamente la necesidad de mantener un cierto equilibrio en los ecosistemas como condicionante de la vida humana. Y creo que esta Constitución, en ese sentido, se hace cargo de esa realidad y nos está dando algunas herramientas en la normativa de máxima jerarquía que tenemos en nuestro país para poder seguir adelante. Profesora Vilar Moraga, agradecerle el hecho que haya estado con nosotros durante esta hora de la mañana para entender de mejor manera qué dice el texto de la nueva Constitución en materia ambiental, también por la ayuda que el Centro de Derecho Ambiental en general ha dado a la radio y a nuestros auditores y auditoras también con la sección que tuvimos durante todo el proceso con el Observatorio Constitucional Ambiental. Así que muchas gracias, profesora, y esperamos tenerla acá en la radio en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está entonces la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de nuestra Casa de Estudios, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resilencia CR12, Pilar Moraga, conversando con nosotros sobre los derechos de la naturaleza en la propuesta constitucional en esta sección que hemos bautizado, como qué dice el texto de la nueva Constitución. Recuerde que esta sección está no solamente presente en esta primera edición de Radioanálisis, sino que también en la tarde en Política en Vivo, donde hemos estado ahí analizando aspectos importantes respecto de diversas materias que cruzan nuestra sociedad y cómo podrían verse impactadas por la nueva Constitución. Todo esto con el fin de que usted pueda ejercer su voto de la manera más informada posible el próximo día domingo 4 de septiembre. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Hoy comenzamos a cerrar esta primera edición de Radioanálisis, agradeciendo la sintonía que nos entregó durante esta mañana y por supuesto lo invitamos a usted a que siga junto a la 102.5 FM. En breves instantes llega Antonele Estevez y Semáforo, también acompaña la red de radios que piensan y por supuesto también la programación del canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV 11.2, en la televisión abierta digital www.chiletv.cl en Internet. Gracias a Ricardo Hinojosa, Tania González, a Manuel Silva, a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temunco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, el periódico.cl de Temunco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, Región de Arica y también Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM, Diario TV Canal 5.cl de la Región de los Ríos y de los Lagos, Radio UNAP, 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, Región de Tarapacá, Radio Quinta, 106.6 FM de Quinta Normal, Radio Ricalma, 107.9 FM de Icalma, Región de la Araucanía, Radio Atlanta FM de Antofagasta, Canal de Televisión R2 TV de las Comunas de Mejillones y Taltar, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, 96.1 FM, Radio Extremo de Viña del Mar, 96.1 FM, Radio Cañahual FM Online, desde Panguicillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Radio Olmue Online, Radio Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y el diario electrónico radio.uchile.cl, Producción Tania González, edición Diana Porras, editora general Mons.